Música Muy buenas legendarios y también legendarias, soy Kordo, esto es Leyendas en Miniatura Y hoy vamos a darle otro empujón a las reglas de caballeros Para los que nos seguís desde hace bastante tiempo y que el contenido predilecto que más os gusta del canal es Warhammer Fantasy Juego de Mesa, el Wargame Sabréis que nosotros jugamos con sexta edición de Warhammer Fantasy con los manuscritos de Nuz Una iniciativa que lo que pretende es coger los libros de ejército de sexta Y ampliarlos con miniaturas, unidades y reglas de otras ediciones Con determinadas adaptaciones a ese entorno También sabréis que la escala de prioridades por la que se regula los manuscritos de Nuz Por el organismo que los lleva, que es el inner circle, el círculo interior No es exactamente la misma que tenemos en nuestro grupo de juego habitual No significa que estemos completamente enfrentados ni nada por el estilo Sino que mientras que unos tienen más interés en tener absolutamente todas las miniaturas Y con un nivel de fidelidad muy elevado Para otros es más importante tener las cosas que nos encajen Y respetar lo que entendemos que es un poquito el espíritu de sexta Y que definimos a base del espíritu de identidad O sea, la identidad de cada una de las facciones Que es algo que una vez acabada esta fase 2 Vamos a ver más tanto en el blog como en el canal Y que he tenido parado un tiempo Como digo, si nos habéis seguido Sabréis que cuando salió más o menos la revisión por el inner circle de Bretonnia El año pasado, no me acuerdo la fecha Debió ser como hace un año más o menos La calidad era bastante bajita, ¿vale? Por decirlo de una manera suave Y bueno A mí en particular me parecía bastante indignante lo que habían hecho Porque, bueno, iba contra lo que yo entiendo que es el espíritu de Bretonnia Y hay cosas que, bueno, yo y muchos otros preferimos que una miniatura no esté A que simplemente por estar provoque una distorsión tan grande en el juego, ¿vale? Entonces decidimos en nuestro grupo que de forma colaborativa Íbamos a tener unas reuniones Íbamos a juntar ideas Íbamos a organizar un sistema Completamente suplementario, ¿vale? No sustitutivo, sino unas capas Que se pueden poner encima o no De los manuscritos de Nud Con mayor o menor nivel de modificaciones Para adaptarlas más a lo que entendemos O lo que nos gustaría que fuera el juego Porque al final esto es un hobby, una afición Y lo hacemos para pasárnoslo bien Y de la forma que nos sea más divertida En diciembre del año pasado, me parece O en enero de este año, no estoy muy seguro Presentamos la primera capa Que podréis encontrar en el blog Si os la queréis descargar Y que a la hora de publicar este vídeo Habremos actualizado con alguna pequeña modificación Y que, bueno, trataba sobre todo De quitar algunas cosas Que rompían mucho el equilibrio, digamos O que rompían mucho la identidad de facción Las cosas que nos parecían, digamos Más graves, ¿vale? Pero había muchas otras cosas Que no nos gustaban Que no se abordaban en esa capa Es decir, las herramientas para modificar Que utilizamos Van en aumento con cada capa Habíamos hecho las reuniones Hicimos esa capa, la publicamos Se ha estado usando Pero sí es cierto Que dada la situación Que seguimos viviendo La pandemia El ritmo de juego Y la capacidad de testeo De practicar De ver qué tal funcionan los cambios Es limitada Entonces, os adelanto Que para esta segunda capa Salvo alguna cosita muy puntual Todavía no hemos iterado la capa 1 ¿Vale? Volveremos a hablar sobre ello Volveremos a votar sobre ello Y habrá cosas que se queden Y otras que habremos visto Que no funcionan Pero bueno Hoy lo que vamos a hablar Es de la capa 2 En el momento en el que se publique Este vídeo En principio Esta capa ya estará en el blog Descargable La habremos puesto Tanto en formato maquetado Que es el que veis en pantalla Que lo ha preparado Pumu Como siempre Muchas gracias Pumu Como en formato Digamos print friendly ¿Vale? Un PDF sacado de Word En blanco y negro Para si te quieres imprimir Alguna página Y llevarla contigo Para que te salga Lo más barato y fácil posible La impresora de casa Ya digo Llevará Pues eso Quizá uno o dos días Publicado en el blog Y lo que haremos en este vídeo Igual que hicimos En el de la primera capa Es repasar Lo que se ha votado Y las decisiones Que se han tomado El sistema que hemos utilizado Es el mismo que utilizamos La primera vez Esta vez Lo que hice Fue coger Las actas de las reuniones Las opiniones Que me habían sido transmitidas Y bueno En la capa uno En la votación Al final Se podían añadir comentarios Pues he tenido en cuenta Esos comentarios Y ideas aportadas Y he preparado Pues esta segunda votación En la que de nuevo Hemos sido las mismas reglas ¿Vale? Yo no he votado Dado que he sido El que lo ha redactado Y entiendo que La redacción puede ser Tendenciosa a influir Me parece más que suficiente Y quien ha tenido Derecho a voto Han sido los miembros De nuestro grupo de juego De Madrid Y algunos compañeros Que van y vienen O a veces están A veces no Pero que tienen Bastante conocimiento Evidentemente Ha sido voluntario votar Y también os puedo decir Que ha habido Algunos votos menos Que la última vez ¿Vale? La primera vez fueron No me acuerdo 36, 37 votos Y estas han sido Como 27 o 28 Ha habido varios jugadores Que se las han leído Y han hecho Algún comentario genérico Pero no han querido votar Preguntas en sí Porque no han estado jugando Y consideraban Que no Que no tenían El criterio suficiente Que yo creo Que es una de las cosas Más importantes De cómo estamos Haciendo esto Y del hecho De revisar Todos los libros De registro a la vez Que cada uno vota O debería votar De lo que tiene conocimiento O cree que es importante O cree que puede aportar Si en algo No tienes un criterio claro Pues no lo votas Y confías en los compañeros ¿Vale? Al fin y al cabo Como no hay prisa Y podemos iterar Pues eso estamos haciendo Y a partir de aquí Vamos a ver Esta capa 2 En detalle ¿Vale? Como digo Si os queréis bajar el pdf Lo tendréis en leyendas en miniatura Intentaré Si no se me pira la pinza Dejarlo en la descripción De este vídeo O en un comentario ¿Vale? El link Para que podáis ir a por él Pero bueno La introducción es básicamente La misma Que tenía la La capa 1 Solo que explicando Un poquito más Que ha pasado Tras esta primera capa Que nosotros Tocaremos igual Sexta edición Que no sexta edición En general Respetaremos sexta Porque lo tomamos Como referencia Pero si algo No encaja Lo tocaremos No hay ningún problema Y bueno En esta segunda capa A las tres herramientas Originales Que eran Aparte de Restricciones genéricas Tipo Máximo número De hechiceros O de máquinas de guerra O cosas así A las prohibiciones Restricciones General 01 Y a las recomendaciones Que son cosas más voluntarias Simplemente Para conocimiento general Se añaden dos herramientas Las restricciones condicionales Y la revisión De las opciones He llamado equipo Pero bueno Revisión de opciones ¿Vale? De personalización Las restricciones condicionales Como estaréis viendo En pantalla Básicamente Consisten En En determinadas unidades O O incluso opciones Poner límites Pues en vez de 01 Apelo 01 condicionado Tipo Es 01 Salvo que lleves Determinado personaje Es 01 Por cada unidad De este tipo No se desbloquea Hasta que no llevas Este personaje Ocupa Este hueco Salvo que pase X En general Ahí ponemos varios ejemplos La mayor parte De los ejemplos Están cogidos De herramientas Que la propia Games Workshop Utilizaba Para regular El acceso a unidades En sexta Con lo cual No hemos inventado Nada Pago Y luego están Las opciones De equipo Ya decimos Uno de los aspectos Polémicos Con manuscritos Especialmente Viniendo de ediciones Más antiguas Es que muchas unidades Pese a su Sexta No se toca Han recibido Opciones de equipo Adicionales Y otras no Y se han dado Casos Muy extraños Porque equipo Muy genérico Como armas A dos manos Alabardas Arcos Ballestas Armaduras Pesadas Han proliferado Muchas unidades Que no lo tenían En sexta Pues lo ganaban De forma que Se vuelven Aún mucho más común Las unidades De alta fuerza Baratas En básica Las pantallas Las unidades sacrificables Las unidades baratas De disparo Y luego Opciones muy ridículas El tipo Tener un caballero Que vale 40 puntos Y pagarle un arma De disparo Que requiere Que se mantenga Estático Cosas así Que en general No aportan Que si las tiene En la miniatura Pues están muy bien Y estéticamente Guay Y en general Están chulas Pero que no las necesitas En el juego Para poder jugar La miniatura Aparte De estas opciones De equipo Revisamos Todo lo que son Opciones Es decir Algunas monturas Que o hemos hecho En falta O nos han sobrado Saberes Que son cosas Que han ido cambiando Con las ediciones Acceso al grupo De mando Al estándar De mágico Cosas así ¿Vale? Hay algún Pequeño caso En el que hemos tocado Algo de reglas ¿Vale? Son excepciones En general Para irlas testeando Pero eso es algo Que se abordaría Cuando lleguemos O de llegar En la capa 3 La capa 3 Ya se revisaría En unidades Digamos Al completo Sin utilizar Digamos Solo herramientas Si no Oye esto Aquí vamos a tocar El coste Este perfil está mal Me falta un punto De fuerza O lo que sea ¿Vale? Eso ya se hará Pero con las herramientas Que tenemos Esto es lo que hemos Lo que hemos mirado Por lo demás Diré que en general Se han incluido Las propuestas De prácticamente Todas las propuestas Que han formulado Los jugadores Y que encajaban Con esto No absolutamente Todas Porque alguna Era muy intrincada Y encaja mejor En la fase 3 O bien Esperamos O espero Cambios Por parte De Linear Circle Y en vez De tener que Desarrollar Un trabajo Complejo Vamos a ver Primero Que proponen ¿Vale? Ya digo Prisa No tenemos Y bueno He de decir Que muchas De estas Propuestas Que se han hecho A mi personalmente No me gustan O no me encajan Pero la idea De esto Es poner las ideas En común Y ver que tal Funcionan Vamos a seguir Así Por último Antes de Terminar Dado que Aquí tengo el pdf De la capa 2 Pero no tengo el de la capa 1 Que se actualizará O se acaba de actualizar En la capa 1 Hemos actualizado Básicamente Dos cosas ¿Vale? La primera Una de las restricciones Que se habían acordado Y os recuerdo Todo esto Está pensado Para 2000 puntos o menos Porque a más puntos Entendemos que Hablas ya con tu rival Y acuerdas un poco Unos límites De que quieres jugar Que estilo de juego Si vas a jugar un escenario Si vas a jugar algo más temático Lo que sea Pero esto es para partidas Un poco más estándar Para tener una guía Y ayudar un poquito A que sean entretenidas Bueno Pues Lo que os decía Hemos cambiado dos cosas La primera Habíamos acordado Que el límite de hechiceros A 2000 puntos o menos Era de 3 Y hemos añadido Una pequeña cláusula De que los campeones De las unidades De horrores de Zens Cuentan como medio hechicero A estos efectos ¿Vale? Más que nada Porque si tú juegas Demonios puros Y juegas demonios De Zens Dependes completamente De la magia Y resultaba muy raro Que con tan pocas unidades Y siendo tu principal manera De acceder Los horrores Que son de nivel 1 Porque los heraldos Son carísimos Se fueran muy muy rápido De forma que no era Un ejército Realmente Tan potente en magia Como se esperaba Entonces hemos añadido Esa cláusula Y luego Una propuesta Que se había hecho Bueno En la anterior votación Sobre restricciones generales Había habido mucha dispersión En los votos Y al final Me había tocado decir a mí Que íbamos a testear primero Y se había propuesto Que en las unidades básicas Para que no surgiera Un spam ridículo Como el clásico Por ejemplo De yelmos plateados Tenías limitada A la mitad de tus básicas La repetición De forma que Si querías jugar 3 de yelmos Tendrías que estar jugando 6 básicas Esto era una forma De fomentar Que te trabajes Un poco las listas Y que las básicas Realmente son importantes En una lista No es cuestión De cogerla más rota Y spamearla Es cierto Que ha habido ciertas Dudas Porque algunas facciones Por tener menos unidades O que algunas de esas unidades Cambiaran de hueco Como los saurios Con de sobe O no contaran para el mínimo O en el caso de demonios Que quizás quisieras Jugar una lista De un solo dios De forma que tenías Muy poquitas unidades Y alguna de ellas 0-1 Hacía muy difícil En las combinaciones Y había muy poquita variabilidad Lo hemos propuesto Veréis que se agota ahora Enseñaré El resultado Hemos pasado Del límite De la mitad A dos tercios ¿Vale? Esto significa Que ahora si estás jugando A 1500 puntos Que tienes que llevar Mínimo dos básicas No puedes meter Las dos iguales Salvo que metas Una tercera básica Pero bueno Ya te permite Conseguirlo Con tres básicas En vez de Con Repetir Una básica En el momento Que tienes tres En vez de como antes Que al ser la mitad Era al alcanzar Las cuatro básicas Lo mismo pasa Si quieres triplicar Tu Una unidad básica Los cielmos Por ejemplo Antes hubieras necesitado Seis básicas Ahora como el límite Es dos tercios Necesitarías cinco ¿Vale? Entonces lo hemos Suavizado un poco ¿Vale? Para mantener el espíritu Y para seguir fomentando Que utilices diferentes Unidades básicas Que además En general Te ayudará a mejorar Como jugador Y lo dejo como consejo Pero bueno Sin que suponga Un condicionante brutal Para las listas ¿Vale? Esos dos cambios Se aplicarán ya En la capa uno Y también en la dos Que tiene todo lo de la capa uno Salvo alguna cosa Que hemos mejorado Y sin más Vamos a ver Qué es lo que se ha votado ¿Vale? Lo primero En reglas generales Los únicos cambios Son esos Que os he dicho ¿Vale? Y sin más Yo creo que De momento No ha habido mucha queja Con ninguna más En general Es todo bastante Lógico Yo os enseño Bueno El documento Con el que hemos hecho La votación Veis que tiene 49 páginas Fue bastante largo De elaborar Y bastante largo De votar Por lo que me dijeron Los que lo votaron Les llevaba varios días De ir procesando Y lo decidiendo La introducción Era muy similar A la de la primera Y no voy a perder El tiempo en ello Y los criterios De votación Los vamos a comentar Ahora Bueno Cuando Los jugadores votaron Para que una opción Fuera elegida Tenía que tener Un 55% De los votos O tener Un 40% Más Proporción Hacia la segunda opción ¿Vale? Eso significaba Que se adoptaba En el caso De que no saliera eso Pasábamos a mirar Los jugadores De esa facción O con conocimiento De esa facción Que eso es algo Que declaraban Al principio Del documento Yo ahí no entro En si es más experiencia O menos Pero bueno Era una cuestión Un poco De responsabilidad De quien creía Que sabía más De una facción Para romper Estos desempates O sea Para romper estos empates Pues simplemente Lo que hacía Era el mismo recuento Pero solo Con los jugadores Que habían declarado Tener experiencia Conocimiento De interés En esa facción Y el mismo criterio O el 55% O 40% Más que la segunda opción Si aún así Que hay algún caso No se había decidido algo La decisión La he tomado yo En general Me suelo decantar Por lo menos Restrictivo O por lo apoyado Por la mayoría Aunque no sea Una mayoría clara Salvo algún caso Muy 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 concreto En el que He tirado de mi criterio Tomo una decisión Y como este tipo De preguntas En que no se alcanza Una decisión Directamente Los marcamos Con un asterisco Y se preguntarán En el futuro Pues no hay ningún problema Se prueba Y ya se mejorará Perdonad Pues voy a estar hablando Un rato Mejor que no me quede Sin voz Entonces Estos tres criterios Los he marcado en colores El verde Es que se ha decidido Directamente El amarillo Que al final Lo ha decidido Por jugadores de la facción Me parece Y amarillo naranja Y el azul Que lo he acabado Decidiendo yo Me parece Bueno Ahora lo verificamos Según recorramos esto Lo que fue En marco general Solo había tenido que votar Si cambiábamos el límite De repetición de básicas De un medio A dos tercios Y como veréis El 92% De los votos Estaba a favor O sea que en general Todo el mundo Ha pensado Que era una forma Mejor de regularlo Yo personalmente Creo que Es un acierto Tampoco es que Lo viera estrictamente necesario Pero habiendo hecho Bastantes listas En estos meses Para los artículos O para comentar Con gente y tal Si que es cierto Que en determinadas facciones Te restringía mucho Vamos Y yo creo que ya Vamos a ir facción A facción Va a ser un vídeo largo Recomiendo ver el trozo Que os interese O dejar esto de fondo O simplemente Leeroslo Por transparencia Yo lo voy a recorrer todo Y lo voy a ir comentando Os recuerdo Que no he votado Así que solo puedo teorizar Sobre por qué se han votado Determinadas cosas Pero no os puedo dar Una justificación ¿Vale? Bueno Si empezamos Con los elfos traidores O altos elfos Ahí tenéis El resultado De su votación Y si os parece Vamos a recorrer los votos Porque a veces Algo sale Que no Y por lo tanto No se incorpora Pero eso nos significa Que no se haya votado Vamos allá Altos elfos Bueno Lo primero Esto no era un voto Era informativo Lo que se había decidido Ya en la capa 1 Era confirmar La decisión de Linear Circle De que los leones de guerra Que nunca habían tenido No sé si reglas o miniatura Bueno Venían de Tormenta de la Magia Que requieren Que un personaje Tenga el honor guardia del león Esto es un ejemplo claro De una restricción condicional Que es una herramienta De esta capa Entonces Pues queda Queda implementado en ella Luego se preguntaba Sobre el unicornio Una montura Que no he visto nunca jugar Y que personalmente No recomendaría Y que realmente Además le pega Más a elfos silvanos Como veréis en la votación Tanto en jugadores Altos elfos Como en genérico El genérico Es el primer número El de jugadores de facción Es el que está Entre paréntesis Ha salido claramente Que lo eliminamos ¿Supone un problema De equilibrio? No ¿Nos sirve para algo? No Entonces Cosas que están ahí Simplemente de relleno En mi opinión Deberían ser relegadas A listas alternativas Hacerlas para ello O en algunas que existan Pero no hay por qué Meter cosas con calzador Un poco lo mismo Pasa con el pegaso ¿Vale? Esta montura Pese a que el pegaso Existe por ejemplo En el imperio O en bretonia Está el pegaso negro En elfos oscuros En altos elfos Existe el águila Que tiene un perfil Simplemente mejor Que yo recuerde Tiene más habilidad De armas Tiene menos movimiento Creo que tiene más Lideralgo de iniciativa No estoy muy seguro Pero bueno Básicamente la diferencia Era el movimiento De forma que el pegaso Solo es útil Para por ejemplo Meterte en En un bosque Y aunque así Si te metes en un bosque No puedes marchar Y mover la mitad De tu movimiento O sea que tampoco Es que sea tremendo Te sirve para eso Y para algo tipo Estándarte de la tempestad Que no te permita volar Total Que era muy redundante Y bueno Al final pues Se ha decidido Se ha decidido quitarlo Como veréis Incluso hay más votos De los altos elfos A favor de quitarlo De los que hay Entre el Digamos Público general Siguiendo en esa línea De monturas Preguntamos sobre El carro de Tirannok Como montura De los dos tipos De magos El archimago y el mago Teniendo en cuenta Que se había retirado En el del foso oscuro En el del foso silvanos Y que en la mayoría De los ejércitos En caso de poder montar En carro Quien monta en carro Son los personajes De combate O de liderazgo Y bueno Como veis También ha salido Que no era necesario Si os fijáis Es que en altos elfos Hay una cantidad Ridícula Y absurda De criaturas voladoras De monturas Y demás Y al final Es una saturación Y no se juega La mayoría La pregunta 6 Habíamos preguntado Sobre la posibilidad De considerar Los honores 0-1 Como pasa Con los objetos mágicos Esto Como realmente Es un cambio de reglas Aunque sea una opción De equipo Se proponía Como recomendación Y bueno Ha salido Muy favorable ¿Vale? Es Es muy raro Que en una partida A 2000 puntos o menos Porque ya os digo En principio Esto es a 2000 puntos o menos Alguien spamé Y repita un honor Porque son caros Te comen los huecos De objetos mágicos Pero bueno Para evitar abusos Tiene cierta lógica ¿Vale? Y yo al menos Cuando lo redacté El primer honor En el que pensé Es el mago vidente Que permite elegir Los hechizos Que es algo Extremadamente poderoso Y que me extraña Que no exista Como objeto mágico Aunque sea elegir Un hechizo No todos Cosa que hace el mago vidente En otros libros Pero bueno Salió que Que los consideramos 0-1 Luego estaban Los espadachines Quizás recordéis Que vimos la guardia Del bosque En silvanos Porque era una patada A la identidad De facción Delfo silvanos En el caso De altos elfos No lo es Es una ruptura Más ligera Pero es cierto Que es una tropa Muy barata Y bueno Se preguntaba Si realmente Hacía falta Bueno No había mucha gente A favor de quedársela Como veréis Ni siquiera Altos elfos De quedársela Como está Y lo que ha salido Es dejar un 0-1 ¿Vale? El canal no va a cambiar Las listas El que sea 0-1 Pero bueno Evita que puedan hacer Un montón de escoltas baratas O alguna cosa rara O pantallas O para determinados escenarios Y tiene cierto sentido Yo en general Soy parte Cuando las cosas Se meten De otra edición Sin tener muy claro El impacto Lo suyo Es poner un 0-1 No te cuesta nada Lo pruebas Y si lo tienes que quitar Lo quitas Si luego tienes que retocar Lo tocas Pero poner 0-1 Es algo que ya hacía El discurso Y que es una forma De tener cuidado Con lo que estás haciendo A continuación Abordamos Algo que estaba Cantado que iba a pasar Que era La armadura pesada En los lanceros Asur Los elfos En general Se caracterizan Por su fragilidad Y por su escasa armadura Y cuando tienen Una buena armadura Suelen ser tropas de elite Siendo decir Que los lanceros No lo son Son la tropa Básica Más básica No digo más barata Sino más básica De los altos elfos Y por muy 0-1 Que se le hubiera puesto La pesada No tenía sentido No tenía sentido Que llevaran pesada Los lanceros Cuando algunas De sus unidades De elite No pueden llevarla Entonces pues Se ha retirado Además Era un autoinclude O sea Si vas a meter Un bloque de lanceros Lo normal era Meterles pesada Es que Para los puntos Que estás pagando Por la unidad Ya te salía cuenta Después bueno Tuvimos un repaso A los sombríos Que se les ha incorporado El escudo Nadie Para tener mucho interés En él Iba afuera Y había más dudas Sobre qué hacer Con el grupo de mando Que en sexta No tenían nada más Que el campeón Esto pasa igual En las sombras Del foso oscuro Si hemos aplicado La misma Mismo De una solución Ha salido Que les quitábamos El porta y el músico Bueno Se había preguntado También si solo Se quería retirar El porta Ha habido bastantes votos En solo el porta Pero había muy pocos En mantener las dos cosas Al final Bueno Simplemente ha salido Porta y músico Tenemos también En los Elirion Se ha añadido el escudo Aquí veréis Que Que curiosamente Como en el primer criterio Que es la votación general Ha salido mantenerlo Lo hemos Lo hemos mantenido Pese a que Si no hubiera sido suficiente El 55% En los votos De los altos elbos Hubiera salido quitarlo Algo bastante curioso Otra anécdota Sobre los Elirion Es que si Si os fijáis En las minis De la caja de isla de sangre Parecen llevar barda Pero no se les ha metido barda Pero si se les ha metido escudo A saber Aquí venía Un caso más Dudoso También una forma De ayudar un poquito A los ejércitos de altos elfos Que al final Juegan siempre lo mismo Si quieren combatir Y para compensar La pérdida de la pesada En los lanceros Se propone Incorporarla En una unidad Que si la tenía En otras ediciones Que ya de por si Es caray Que es de élite Que son los leones blancos De gracia Ha habido bastantes dudas Sobre si debía Habilitarse Poder llevar pesada O no Es más Se había planteado Con diferentes costes Y al final Y al final Ha salido Que la habilitemos Por más dos puntos Esto hace a los Leones blancos Os enseño el perfil Francamente caros Ya de por si Valen 13 puntos Con pesada Se van a 15 Pero bueno Son tíos que Van con armadas manos Van a pegar últimos La pesada Lo hará Y sobre todo Con la capa De león blanco Sin final Salvan a 3 Contra proyectiles Y les dará Para llegar al cuerpo A cuerpo Que es el principal Problema de las Infanterías élficas Luego tenemos El fénix Bueno Lo único que se preguntaba Es si aplicar El criterio De que como es Una criatura Monstruosa Con volar Terror Con hace potencia 5 Bastante aguante Y tal y cual Que ocupara hueco De héroe más singular Salvo cuando va montado Claro Por un personaje Que ya ocupa Un hueco Ha salido que sí Y no me pararé mucho Pero en el resto De criaturas Con el mismo caso Que hemos hecho La misma pregunta Y también ha salido Que pasarán a ocupar El hueco Algo lógico Y que en mi opinión Es ridículo Que no se aplique En una errata A todo este tipo De criaturas Y que vaya libro a libro O sea El engendro del terror Le pasa por ejemplo Pero al fénix no Pues será absurdo Por último Tras hablar Y jugar bastante Contra altos elfos Se habla mucho Eso de que intrigas En la corte Aunque es trasfondística Es una regla Durísima Que inhabilita listas Directamente Significa que Tú haces un plan Y no lo puedes hacer Cuando empieza el turno 1 Y igual has perdido La partida por ello Se planteaba Solo como recomendación Y solo con el permiso Expreso de tu oponente Poder jugar Sin intrigas Y sin el honor Puro de corazón Que hace una unidad Inmune a pánico Y si muere Te quita 100 puntos De victoria Básicamente A las dos cosas Como trade off Se ha preguntado Ha sido bastante dudoso Y al final Ha salido que no Que las intrigas En la corte Y el honor Son las reglas De facción Y como tal Hay que conservarlas Lo cual Es perfectamente respetable Nosotros por ejemplo Sabéis que en el canal Hay veces que utilizamos La regla Y otras que no En función del escenario Simplemente porque Nos parecería absurdo Grabar una partida Que se ha perdido En el turno Y con esto Pasamos a Bretonnia Bueno Una cosa Que veréis Si os leéis Todo esto Es que De los libros Que ya se han revisado Y pronto Sé que Lina Serkoll Sacará alguno más Hay algunos En que hemos hecho Muy pocas preguntas Lo cual implica Que la revisión Ha sido bastante razonable Puede ser el caso De Cones Mapiro Que da reyes funerarios Reinos Ogros Y hay otros O sobre todo otro Que es un auténtico Despropósito Como es Bretonnia Y que es Bueno En mi opinión Es una vergüenza Que siga estando ahí Y que no lo hayan Que no lo hayan retirado Entonces tienen más preguntas Y para ser un libro Tan corto Como veis Tiene bastantes modificaciones Bueno La primera pregunta Bueno Dije antes Que el criterio al revés El amarillo lo decido yo El azul es el que han decidido Los jugadores de facción Bueno Los hombres de armas Y los escuderos Como se les ha regalado ahora Armas a dos manos Porque lo normal es que La churma de Bretonnia Por 6 o 7 puntos En básica Sin causar pánico A los caballeros y demás Te pueda pegar con fuerza 5 Pues Pues bueno Proponíamos retirarle Bien el arma a dos manos Bien el arma a dos manos Y la alabarda A los hombres de armas Y habrá quien diga No Pero es que los hombres de armas Pueden llevar alabarda En sexta Es correcto Pero es que en sexta No hay escuderos Entonces la idea era Dejar la alabarda Para los escuderos Y en principio La lanza Para los hombres de armas Para diferenciarlos más ¿Vale? Porque uno de los problemas De Bretonnia Es que estas dos unidades Se parecen muchísimo Nunca he visto A nadie jugar escuderos Por cierto Al final Como veis Ha habido bastantes dudas Entre quitarle El arma a dos manos O el arma a dos manos Y la alabarda Ha habido un empate En 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 jugadores generales Y en la facción Aunque ganaba Quitar solo el arma A dos manos No tenía suficiente ventaja Sobre el segundo voto Y me tocaba decir A mí Entonces bueno Decidió seguir El criterio De los propios jugadores De Bretonnia Porque además Era el menos restrictivo Y hacer la prueba En el caso De los hombres de armas Ha salido quitar El arma a dos manos Directamente Y luego Pues se proponía Algún cambio más Jugar con el tamaño de unidad Jugar con el estandarte mágico Lo del tamaño de unidad No lo han visto No se ha visto claro Perdón Y bueno Se ha quedado igual Entre otras cosas Porque bueno Hay gente que tiene unidades De hombres de armas De 16 y tal Me imagino Y lo de irse a 20 más Era un problema Pero bueno Si se ha propuesto Que los hombres de armas Como pequeña diferenciación Puedan llevar un estandarte mágico Hasta 25 puntos Que es muy raro Que alguien lo vaya a poner Pero bueno Es una forma De diferenciar esos perfiles Que en mi opinión Si desapareciera uno Y se fusionaran Tampoco es que fuera A ser un problema ¿Qué más tenemos? Tenemos El tema de la pólvora Muy hablado El tema de los brigands También muy hablado Una unidad bastante absurda Y que es la mejor armada Del ejército Con arcabuces A mí que me lo expliquen Pues bueno Ha salido quitarle los arcabuces Pero bueno Las dos armas de mano Como opción se han quedado También se ha preguntado Sobre la posibilidad De restringirlos Y que requieran Un personaje Con virtud de la empatía Esto es una restricción condicional La virtud de la empatía Vale como 10 puntos Me parece El caballo vale un poco más Pues en vez de poner El caballo Pues la virtud Y un personaje va a pie Un paladín o lo que sea Pues bueno Es una forma De justificarlo un poquito Ha salido que sí Aunque los jugadores bretereros No estaban a favor Pero bueno Como el criterio general Es el que impera Pues es lo que ha salido Se le ha quitado el brasero A los cazadores No tenía mucho sentido Que fueran por ahí Hostigando y explorando O lo que sea Con En general hostigando Con el brasero En los andantes Se ha quitado La lanza de caballería Porque es que lo característico De los andantes Es el arma de las manos No ha habido mucha discusión Con el tema Se ha preguntado Sobre la ballesta En los hombres de armas A caballo Ha estado dudoso Al final se ha quitado También es muy raro Que a una caballería rápida Le pongas un arma Que requiere estar quieto Pero bueno Es cierto Que los hombres de armas A caballo Realmente son escueros A caballo Tienen habilidad De armas 3 Y estas cosas O lo estoy soñando Yo creo que sí Con lo cual Bueno Pues podía ser Al final ha salido Que era una opción Que podíamos retirar Y así lo hacemos Hay algo que hemos hecho O que hemos propuesto En bastantes cabrillas Rápidas Y ha salido Que en sexta Llevaban un equipo Y en manuscritos Ese equipo Se ha vuelto opcional Con lo cual Puedes conseguir Una redirectora Con unidad simulada De forma más barata Pues en varias de ellas Se ha propuesto Se ha propuesto Que sea obligatorio Escoger alguna De las opciones De equipo Cosa que ya pasaba Por ejemplo En los 3 de Lirium Y que ahora se aplicará A los hombres de armas A caballo Esto En general Casi todo el mundo Ya Le suele pagar A su caballería rápida O un escudo O una lanza O un arco O similar Pero bueno Asegurarnos Después Teníamos Dos preguntas Enfocadas A mejorar un poco El reparto En el libro de Bretonnia Entre otras cosas Porque como le hemos quitado El cañón En singular Pues en singular Tiene una competencia Prácticamente nula Se proponía pasar Básicamente Una unidad singular Que bien podía ser Los caballeros a pie Bien podía ser El relicario Al final En el relicario Ha salido muy claramente Que se quede en especial Como está en sexta Recordemos que el relicario Requiere que alguien Lleve el voto del Grial Si el Grial es un personaje Ya tiene su propia Restricción condicional Y los caballeros a pie Que se proponían Varias cosas Pues se ha llegado Al acuerdo De pasarlos a singular Veréis que En el grupo general Ha estado muy disperso El voto Pero entre los jugadores Bretonianos Pasarlo a singular Y luego ponerle 0-1 Parecía una buena opción Y así lo vamos a hacer Yo creo que Puede permitir listas Bretonianas un poquito Más diferentes Porque suelen ser Bastante sota caballo y rey Y por último El pot de feu Este invento Tan extraño Este lanzabidotes Modificado Pues se va a chuparla ¿Vale? Esto también estaba cantado Pues nada Ya hemos visto Altos elfos Hemos visto Bretonianas Y vamos Condes Vampiro Condes Vampiro Está prácticamente Igual que en la capa 1 No había mucho Que preguntar Hay que decir Que la revisión Fue bastante Buena En mi opinión Bastante digna Simplemente Varias cosas De la primera capa Las confirmábamos La retirada de equipo A esqueletos Y zombies Ha habido quien Hubiera dejado Alguno de esas opciones De equipo Pero bueno No ha sido un problema Luego se preguntaba Por los caballeros negros Que personalmente Me parecen una Caballera pesada Impresionante Con la cantidad De reglas que tiene Entre el golpe letal El ser no muertos El tener tanto Fuerza 4 Como R4 Como una buena armadura Y demás Ser especial No ser singular Pues en sexta Tenían más equipo De base Con lo cual salían Más caros Si es cierto Que normalmente A tu caballera pesada Sean yelmos Sean caballeros negros Le metes todo La verdad La armadura pesada El escudo Y todo lo que te dejen Pero bueno Es que incluso Si no se lo pagaras A 20 puntos La miniatura Salía a cuenta ¿Vale? Es brutal Entonces bueno Se preguntaba Si incluirle Algo más de equipo En la base Un poco Para evitar Esas listas En que te quedan Unos pocos puntos Y dices Ah pues mira Pues me cabe esto Aunque sea sin el equipo Vale pues Lo hemos encarecido un poquito Vale lo mismo Que antes Si le pones el equipo Pero bueno Ya la pesada La tienes que pagar Si o si En vez de 20 puntos Son 22 de base Se ha votado Que los monstruos Vampiros sean 0-1 En general Nadie juega más De 1 Y además Como hemos limitado Las voladoras Hubiera sido muy raro Pero pues simplemente Porque así se aplica En muchas otras voladoras Como las furias Las arpías O los buitres Que lo botamos En la fase 1 Se les ha puesto Se les ha puesto El 0-1 Se ha confirmado Que el coloso Se queda en cuesta Del vampiro Se ha confirmado La retirada De las parcas Como veis Aquí no ha habido Ni un voto en contra Y luego Se ha preguntado Esta es Había sido Varias propuestas Una de las cosas Es que los clanes vampíricos No están muy diferenciados Si se suelen jugar Los mismos La posibilidad De ponerle Una unidad única A cada tipo de vampiro De forma que Solo puedas llevarlas Si llevas ese tipo de vampiro Se ha preguntado Más por trasfondo Que otra cosa Ha salido que no Personalmente lo entiendo Porque la mayor parte De estas unidades Ya son de posi 0-1 Con lo cual No hubiera sido Una restricción Que hubiera cambiado mucho El que se jueguen más O se jueguen menos Pero hubiera condicionado Más listas Entonces bueno Para eso Ya están las listas alternativas Que suelen incluir Este tipo de unidades Bueno Esto es lo que ha salido En Condes Vampiro Seguimos con Los elfos oscuros Que tienen bastantes cambios Perdonad Como veis Hoy estoy un poco regular Pero quería sacaros Esto lo antes posible Así que Esto es lo que hay Elfos oscuros Bueno Vamos Vamos con mis queridos Mis queridos Paquetes Bueno La primera pregunta Es el capitán De arca negra Una de las miniaturas Más inútiles Del juego Ha habido cierta Discrepancia Al final Se ha acordado Que 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 bueno Que se va a lista alternativa ¿Vale? Hay listas Druchi de incursores Y tal y cual Pues allí es donde va Y que se retocará En el futuro Aunque El voto ha estado Un poco disperso Había gente Que lo quería dejar En la lista genérica Yo entiendo Que la miniatura Mola Hay gente A la que le gustan Mucho los corsarios También se ha preguntado Sobre el equipo Añadido al asesino En este caso Era la capa De dragón Y la almohada ligera Se ha optado Por quitar ambas ¿Vale? El asesino es malísimo De por sí O sea Que tampoco cambia mucho Se ha preguntado Por algo muy ridículo Que es que el capitán De arca negra Pudiera ir en pedazo negro Pero la hechicera no Se le ha quitado Al capitán De arca negra Se ha incorporado En la hechicera Que lo ha tenido En varias ediciones Algo bastante de acuerdo Con la identidad De facción Del foso oscuro Y la movilidad Y la agresividad Que se supone que tienen Se ha preguntado Por los mastines ¿Vale? Una de las mejores Unidades que tiene ahora mismo El libro Sinceramente Porque esa pantalla Esa movilidad En un ejército Como cualquier ejército Elfico tan caro Es muy útil Pues lo que ha salido Con muchos votos a favor Es que haga falta Un señor de las bestias En la lista Para jugarlos ¿Vale? Esto es también Una forma de fomentar Que el señor de las bestias Se juegue Que es un personaje Que tampoco sirve De gran cosa Cuál en muy pocos puntos Y que es algo Que sea para montar En manticora No se suele usar Pero bueno Ya te condiciona un poco Bueno Ganas pantallas Baratas Flanqueadoras Y lo que tú quieras Pero A cambio Gastar un hueco de personaje Y algunos puntos Es una lista de elfos Es raro Que las listas de elfos A 2000 puntos Gasten sus cuatro huecos De personajes Entonces Más que por el hueco Es por el gastar unos puntos Y darle uso Bueno Igual que se preguntó Por la guardia del bosque En su caso Y por los páchines Los guerreros elfos oscuros Sí que son más baratos Y siempre lo han sido así Pero además son el peor libro Pero bueno Se preguntaba Por si como el sexta Deberían llevar algo de equipo Para que Pues evitar Que metas unidades De guerreros De seis puntos Seis o siete De seis puntos Eran Pues eso Como los mastines ¿No? O sea Los elfos oscuros Están más de acuerdo Con sacrificar vidas Y Bueno Son más baratos Está claro Pero Pero bueno Tampoco hay que irse al extremo ¿Vale? Tampoco son Orcos O escabéns O hombres de armas Se preguntó Si es la guardia de la ciudad Una unidad de lista alternativa Que para eso están las listas alternativas Y muchas veces Se caracterizan Por tener alguna unidad Especial Si se la quitas Pues para qué Coño quieres tú La lista alternativa Pues bueno Es una unidad bastante mala Pero se vuelve para allá Aquí preguntábamos En los jinetes oscuros Lo que os contaba De que tengan que llevar Alguna opción de equipo Así ha salido Tenemos La medusa Que Tiene un perfil muy raro Se preguntaba Si dejarla Si hay que reformarla Si hay que quitarla Y simplemente Que quede el altar De la sangre Total Pues ahora la miniatura Y bueno De momento Se ha quedado Esta es una de esas Decisiones que he tenido Que tomar yo Se quedaba entre la primera Y la segunda A todos los efectos No cambiaba nada Porque son cambios Para la fase 3 Así que bueno Simplemente ahí está Prontada por los jinetes mortales Que básicamente Se comen el hueco De los gélidos Que son una unidad Muy característica De los elfos oscuros Ha habido bastantes dudas Sobre si mandarlos A lista alternativa O quedarse Bueno Al final Se han quedado En En La lista genérica Porque es lo menos restrictivo Aunque para mí Personalmente Se deberían haber ido A lista alternativa Pero bueno Al final Intento Intento ser justo Vale No tirar solo De lo que a mí me gustaría Y luego bueno Retiradas de armas La vesta de repetición A los jinetes de gélido Muy claramente Los escudos y las pistolas Ballesta en las elvas brujas Algo absurdo Los sombríos El escudo Aquí una propuesta Aunque ahora mismo La pistola ballesta No sirve ni pa mierda Esperamos que la cambien Si no ya la cambiaremos Nosotros en fase 3 Pues parece lógico Que las sombras Puedan llevar pistola ballesta De hecho Llevan pistola ballesta En varios de los modelos Y para terminar Aunque realmente No es una cuestión De equilibrio Sino de trasfondo Hay dos unidades Muy peculiares Que son los brujos Fuego letal y las hermanas De la matanza Un 0-1 Y así ha salido ¿Vale? Hay gente que Se queda un poco loca Porque por un lado Hacemos cosas por equilibrio Y por otro Por trasfondo Pero es que una cosa No quita a la otra ¿Vale? Hay que intentar Compaginarlas Y sobre todo Y hacer las cosas Con sentido Vamos a pasar ya A los Malditos comeflores También conocidos Como el Fosilvanos Que como veis Tiene muchos cambios Es lo que tiene Ser el mejor libro Que todo el mundo te odia Pero bueno Realmente Los silvanos Tienen problemas De equilibrio Que había Que afrontar ¿Vale? Bueno La primera La primera Pregunta Era si Limitar los objetos De duendes y hadas A los personajes Espíritu Aunque fuera Mediante la estirpe Algo bastante lógico Porque los silvanos Tienen Varios niveles De personalización Entre estirpes Objetos Y Y duendes y hadas Ha salido que no Me ha parecido Muy curioso Porque la persona Que propuso Esta Pregunta Ha votado en contra De ella Algo que no me esperaba Pero bueno Que lo sepáis Luego preguntábamos Por el espectro De los árboles Que se juega Bastante poco Salvo A la gente A la que le gustan Las listas temáticas Solo de madera Sobre la posibilidad De darle Exceso al nivel 2 Por su correspondiente Coste en puntos Bueno Yo Hasta aquí ha salido La respuesta Que yo esperaba Que es que sí Pero que cuando Vamos a la lista alternativa Aunque hay bastante gente A favor Ya de lista genérica Pero bueno Es que La gracia De las listas alternativas Es que tengan Alguna cosita De más O diferente A cambio De quitarte otras ¿Qué más? Preguntábamos Sobre el escudo Y la armadura ligera En la guardia del bosque En los arqueros Básicos Algunos le quitaban El escudo Otros el escudo De la ligera Con el escudo Ya estaba condenado Pues al final Ha salido Ambas cosas De hecho Como es la mitad De los silvanos Querían quitar Ambas cosas Aquí algo Que igual cabrea Algunos Las triades Que en mi opinión Son de las básicas Más rotas del juego Porque para ser básicas Tienen una barbaridad De reglas Y de perfil Un poco lo que decía Antes de los caballeros Negros Pero en básica Bueno De momento Como no vamos a tocar Las reglas En esta capa Lo que se ha propuesto Es darle un tamaño Más normal De 10 más Sé que hay gente Que le jorbará un poco Porque tendrá 8 Bueno Te haces un par De peanas escénicas De bosque Que tampoco es tan difícil Lo que quieras que te diga Pues las hemos puesto 10 más Esto lo que hace Es que Meterlas Siga siendo igual De útil Y de bueno Pero implique Un mayor peso Dentro de la lista De forma que Tengas un poco Que trabajarte más Que te encajen las cosas Que no sean tan automáticas O que no me das Dos o tres unidades Simplemente Porque son baratas La pregunta De la cabaría rápida Equipo Hay que ponerle algo En los juguetes de halcón Pasaba un poco lo mismo Y se ha hecho la misma pregunta Y ha salido Que se ponga Que tengan que coger algo Era muy raro Que no llevaran nada Se ha propuesto Quitarle escudos A varias unidades Que no lo tenían En sexta Un poco Reforzando el aspecto De que no suelen usar escudos Y en los bailarines guerreros La ligera estaba Prácticamente condenada Y como veis También ha salido Quitar el portaestandarte Ha habido muchos votos De silvanos A favor de quitar El portaestandarte Los señores de las bestias Que es una unidad Que se juega O se juega muy poco Porque la gente No suele tenerla Pero que es bastante Oscena Por la flexibilidad Que tiene Y lo que aporta Para encarecer Su coste mínimo Que da la idea El cambiante El cuidador Que lleva Siempre será Un cambiante No será una opción Por lo tanto Tendrá un mejor perfil Pero siempre Que quieres meter Esa unidad Tiene un coste En puntos No es una unidad Que te pueda rellenar Cualquier hueco Con muy pocas bestias Y un tío Llevándolas Se preguntaba Si los montanaces De bosque salvaje Y las hermanas De espina Deían ser 0-1 Un poco lo mismo Que con los Brujos fuego letal Por ejemplo Simplemente por trasfondo Y demás Ha salido que sí Que 0-1 Y por último Preguntábamos Sobre el escudo En los curnos Igual que en las otras unidades Se les han quitado Se les han puesto En unas ediciones Y en otras Ahora cuestan puntos Ahora te quitan cabría rápida Al final se va a chuparla Y ya está Era un poco absurdo Que precisamente Por lo que se caracterizan Por ser una cabría rápida Agresiva Muy pegona Le pusieras el escudo Y ya no Fuera cabría rápida Es que era Quitarle su esencia Aunque fuera óptimo Es que no tenía sentido Esto en cuanto a silvanos Y ahora vamos A nuestros queridos Taponcetes Bueno Pues vamos a ello Lo primero La lanza Esta es una propuesta De alguien Que no está En el grupo Juego de Madrid Que nos la mandó Por correo Y bueno Aunque yo creo Que no era necesario Ya sabéis Que yo no suelo Jugar lanzas Me parecen Bastante inútiles Es cierto Que en los enanos Por su carácter De buen liderazgo De tender a Recibir cargas De estar ahí Estáticamente De tener una buena habilidad Armas Una buena resistencia Se puedan permitir Usarlas Porque igualmente Pegan relativamente bien Y se comentaba Que esto Lo lo que hacía Era reforzar aún más Pues eso Los castillos Y estas cosas Que tanto nos gustan A todos Ha salido Quitarlas muy claramente Por lo tanto Se van en estos enanos Y se van Ahora Veremos Que pasa con ellos Se irían Enanos Que hay en otros libros Luego Alguien ha preguntado Porque en las cajas De sexta Venía la opción De poner Par de pistolas A los campeones Ha salido Que sí Que se las añadamos Como opción Y Los atroneros Ya lo tenían Los rompilleros También No sé por qué Y en los guerreros He añadido Que el campeón Puede llevarle El par de pistolas No lo he puesto A los ballesteros Vale Pero aquí ha salido Que sí Era una pregunta conjunta Porque me parece Muy fácil de justificar Porque era un kit Dual Que permitía montar Ballesteros O atronadores Que las pistolas Venían para ponerse Al campeón De los atronadores No al de los ballesteros Es un poco raro Que toda la unidad Vaya con ballestas Y el campeón Llega un arma de polvo Vale Entonces pues De momento Se la he puesto Solo a los A los guerreros Pues el de los atronadores Ya la tiene Bueno Esta es una pregunta Que se ha aplicado En más sitios Evitar la combinación De pesada y escudo Por ejemplo Los ballesteros No pueden No tendría sentido Que puedan los montaraces Pues no se pueden Poner las dos cosas juntas Y luego una pregunta Un poco más intrincada Vale Aquí sabía Que iba a ser más complejo Hay una estrategia Con las unidades De mata trolls Que es pagar Un montón de mata gigantes Y ponerse en plan Curo duro Y decir que las reglas Al ser dos campeones Les tienes que designar Los ataques De forma que se puede dar El caso de que Acabes desperdiciando Más de un ataque En un tío de una herida Y lo mates Y no le pegues a otro Y hagas menos heridas De las que realmente harías En general Por convención Se suele permitir Siempre pegar a tropa Vale Con lo cual Puedes no designar Al campeón Aunque estés Solo en contacto Con campeones O solo con personajes Y eso lo evita Pero de todas formas Para evitar esto Se preguntaba Si se quería limitar El número de campeones Han salido muchos votos A limitarlos A un campeón Por cada X enanos Aquí ponía 10 Pero hay mucha gente Que ha dejado un comentario De por cada 4 Por cada 5 Por cada 8 Y ahí hay que coger una cifra Vale Iba a poner un campeón Por cada 10 Pero si no me equivoco Al final he puesto Un campeón Por cada 5 miembros De la unidad Vale Porque El segundo campeón Si no solo sería accesible Con 20 enanos No es tan normal Hacer un bloque de 20 Sobre todo en una unidad Y monedasmalización Que no necesita Tanto el número Como otras Aunque le viene bien Tener unos cuantos Y porque era menos restrictivo Vale Entonces de momento Testaremos con 1 por cada 5 Es decir Una unidad de 10 Podría llevar 2 Una de 15 Podría llevar 3 Vale No creo que nadie lo haga Pero bueno Parecía más lógico Aquí hay una cosa Un poco rara Los matatros Los hemos ido dejando Con tamaño 5 más No lo he preguntado A Drede Pues una unidad Muy extraña Pero en los martilladores Y en los rompehierros Era muy raro Que en este segundo libro De sexta Totalmente el libro De séptima Son de tamaño 5 más Entonces como Estos si son Orientados a jugarse Más como bloques Se ha propuesto Que su tamaño Cambie 10 más Y se ha aprobado Luego hemos preguntado Por los dos carros El de Gromrill Que es una pieza De escenografía De la caja de séptima Queda eliminado Mientras que el de Bugman Aunque se permitía Eliminarlo Casi todo el mundo Ha optado por Mandarlo a lista alternativa Dejaba bastante claro Que a la gente Lo de la Bugman Le mola Así que Cuando encontremos Donde Lo mandaremos A lista alternativa Y luego una pregunta Esta era una pregunta De reglas Si el cañón Lanzallamas Pueden lanzar metralla No lo teníamos claro Me lo han preguntado Alguna vez Y casi todo el mundo Ha apotado que no Entonces tanto En el cañón Lanzallamas Como en el cañón De magma Nosotros Convencionalmente Vamos a adoptar Que no pueden lanzar metralla Además son dos armas Pensadas para disparar A corto alcance Y sería un poco Rículo que justo Cuando estás Seguro seguro A corto alcance Dejes de utilizar El propio arma Nos quitamos Los enanos Y vamos con Los enanos del caos Los enanos del caos Tienen entrepitos Y flautas Muchos cambios Porque al fin y al cabo Es un libro Entre comillas Inventado No hay libro De sexta Para usar la referencia Lo primero Lo digo es de ya Si hacemos la fase 3 O cuando hagamos la fase 3 La magia volcánica Se va a rehacer Si el inner circle Revisara enanos del caos Antes Que lo dudo Estoy seguro Que también le echaría un ojo Y a lo mejor La mejoraría Pero ahora mismo Nadie juega Magia volcánica Es una pena Tener un saber propio Y no usarlo No significa que un saber propio Hay que usarlo siempre Yo muchas veces Con el bosco oscuro No utilizo el saber propio Pero que sea útil Entonces Una de las cosas Que si podíamos hacer ya Era limitar Algunos otros saberes Para que se utilizara Un poco más el propio De forma que La idea ha sido Que los brujos Los hechiceros De nivel 1 y 2 Pierden acceso Al saber de las sombras Y al saber del fuego Sombras es raro Que se utilizara En hechiceros de nivel bajo Pero bueno Por si acaso Y el fuego Si es bastante común De forma que el fuego Se quedaba en el herrero Y en el gran brujo Y sombras solo En el gran brujo Mientras que Los de nivel bajo Probablemente muchas Escojan muerte Pero cuando no te interese Muerte Solo te quede Metal o magia volcánica Y le den una oportunidad Luego una pregunta Esta Yo no pensaba proponerla Pero alguien preguntó Y así ha salido Comentaba que El herrero demoníaco Básicamente Era la versión De octava De los brujos Y que Debería estar En su lista alternativa Y se ha preguntado Y ha salido Que sí Que se manda A lista alternativa Así que me temo Que los jugadores De nanos del caos No podrán Jugar este cruce Entre ingeniero Y hechicero Salvo En la legión De azcón Los votos Son los votos Sobre el Lamassu Ha habido Varias propuestas Una era Habilitarlo Para el señor de la torre Yo creo que No se hubiera jugado Es un poco Como pasaron Las monturas Tipo grifo No se suele jugar Me ha esperado Bastante poco Y otra cosa Que se había propuesto Un poco rara Pero que ha salido A favor A mi me ha sorprendido Es que el Lamassu Pueda ser Hechicero En nivel 1 ¿Vale? El Lamassu Bueno Os lo voy a enseñar Ya que estamos Porque probablemente Muchos No conozcáis su perfil Y estoy yo aquí hablando Sobre algo Que no conocéis El Lamassu Es una montura Que solo lleva El gran brujo ¿Vale? El señor hechicero Es este ¿Vale? Se supone que es un antiguo brujo Que ha mutado O algo así Es una montura Es una montura Tipo grifo Fuerza 5 R5 4 heridas Con el tío 5 Terror objetivo Grande volar Porque solo tiene Dos ataques ¿Vale? Tiene una pegada Bastante baja Y encima lleva Un tío De lanzador de magia Encima ¿Vale? Como 200 puntos Y lo que tiene Es resistencia A la magia 2 Entonces Ha salido Que hay que Hacerle un retoque Como no podía Cambiar las reglas Lo que si para él Es una opción Y se ha propuesto Que pueda ser Hechicero de nivel 1 Dudaba si Como sustitución A la resistencia A la magia 2 Pero al final Lo he puesto Como adicional ¿Vale? De forma que Si pones un Gran brujo Que ya por si Genera dos dados De dispersión Encima de un Lamasu Que te generará uno Y además Tiene protección Contra la magia 2 Resistencia a la magia 2 Significa que Contra la magia Vas a ir muy bien Protegido Aunque estés renunciando A un personaje De combate Y está gastando Tantos puntos En lo mismo Sobre el Tauruk Se ha preguntado Para limitar el equipo Como pasa con Algunos personajes De infantería monstruosa Y se ha estado De acuerdo En dejar que Solo lleve armas mágicas Tiene varios combos Como el que se menciona Bastante baratos Y bastante buenos La daga Si no me equivoco Le daba odio Los guanteletes Le daban fuerza más uno Y aparte Llevaba el escudo Y se acababa plantando En armaduras No sé De doses O algo así Era un poco Demasiado Vale Entonces bueno También se ha preguntado Sobre limitar la armadura Pero eso no ha salido No ha salido Por voto general Se ha hablado mucho De la saturación De catabultas Que tienen Pero se ha decidido No tocar eso Vale En el caso De la máquina experimental Los jinetes De Hawk Goblin Se nos había pedido Que se pudieran Llevar ligera Aunque fuera Perdido En cabrilla Rápida Como los jinetes De lobo Ha salido Totalmente a favor Pumo estar A contento En los berser Que se ha quitado El escudo No me ha aparecido A las brujas Y los O'Kollin Escurridizos Han ganado El cuchillo Arrojadizo También se había puesto El arco Teníamos 42 más 42 Un 84% De gente Que quería cuchillos El arco Solo el 42 Aunque fuera La base De ambas armas Pues al final He dejado Solo los cuchillos Vamos a probar Y lo han perdido De hecho El can y los guerreros Se ha redistribuido Se le ha dado Opción a pesada Al can o goblin Lo mismo que tiene El gran jefe goblin Y que me parece Que en hordas Una buena adición Puede llevar Se ha preguntado Si en los centauros Menores Había que rebajar Su armadura Ha salido que no Que es muy apropiado Porque son enanos Y otra vez Redundando En el tema de catapultas Se ha preguntado Sobre quitar Uno de los dos Lanzacohetes Ha salido quedarse Vale Y lo que sí ha salido Cuando se ha preguntado Y esto va En la misma línea Que con el herrero Es cierto Que el mortero Terremuerte De octava Es un poco El cañón Estremecedor De hordas invasoras Un poco reimaginado Entonces bueno Se ha propuesto Quitarlo Y dar opción De añadir el ogro Que es básicamente Lo que tiene el mortero Ha salido Que sí Así que bueno Hemos limpiado Una catapulta Al final El Juggernaut Demoníaco Es un carro Horrible y malísimo Y aún así Hay gente que se lo Quería quedar Pero bueno Al final El Juggernaut Se va Se va Fuera Vale Es El perfil Nadie debería jugar Eso Es pegarse un tiro En el pie En serio Tenemos Hombres lagarto Que no tienen Mucho cambio Pero bueno Tienen algunos cambios Bastante sustanciales Creo yo Y vamos a comentarlos Como todos los demás Vamos Llegamos un poquito Menos de la mitad O sea que Para vuestra información Como veis He tenido Bastante trabajo El Troglodon Que es una montura Que está difícil Ver qué hacer con ella Que en fase 3 Originalmente No estaba Tiene una cierta asociación Con la magia Vale Entonces habrá que rediseñarla Como jugarla en un chamán Es ridículo Por más que se le haya quitado Que ocupe el hueco Adicional Se ha preguntado Si poder ponérsela A un jefe eslizado Yo creí Que iba a salir O era mi intención Que de ponerla En el jefe Si costara el hueco adicional Porque en un jefe Que es más barato El personaje Y más sacrificable Porque no pierde la dispersión Por ejemplo Es más fácil de usar Ha salido Que lo pongamos Y que no ocupe El hueco adicional Algo sorprendente Yo creo que igual Es un poco demasiado poderoso Porque podrías llegar A llevar Pues tu vieja estirpe En tu carnosaurio O lo que sea Dos de estos Y tal igual Un montón de monstruos Y las básicas más baratas Que haya Pero bueno Así ha salido Se testeará El Coatlet Se ha mandado A su lista alternativa Y aquí hay una pregunta Asociada a listas alternativas En sexta En una web dwarf Salieron Bueno no sé si en el propio libro Ya vienen Pero en White Door salían Había lo que se llamaba Huestes sagradas ¿Vale? Cada hueste sagrada Tenía Pues su desove asociado Y alguna propiedad Y una de ellas Es que en vez de llevar El saber de los cielos Los chamanes Lizón Llevaban el propio desedios Se da el caso De que Solo uno De esos desove Se puede utilizar En el chaman En lista genérica Es el de Sotek Y se ha propuesto Que en caso de llevarlo Que es un desove Bastante malo Para un chaman No sé si le daba Más iniciativa Y un ataque a la cara Vamos a verificarlo Ataque más uno En el turno en el que cargan Y ya está Pues Es algo que en general No le vas a pagar A un chaman En una lista genérica Pero bueno Que si lo haces En vez de cielos Llevará a bestias Con lo cual Coma un poco Porque si te tiras La forma Del uso Cualquier mierda Que te potencia En combate Pues Pues algo hace No creo que nadie Lo use Pero es una forma De dar un poquito De variedad Haciendo otro saber Y ha salido que sí Se le ha quitado A los estirados Deslizones El músico Y el porta Lo mismo Ha pasado Con las sombras Y tal y cual Veréis que ha pasado Con alguna unidad más Se ha puesto Que solo una unidad Deslizones Pueda ser explorador Un poco Para fomentar El uso De los camaleones Que es probablemente La peor unidad especial De Sombras lagarto Y se preguntó Si pasara básica Siendo 0-1 Los camaleones ¿Vale? Para fomentar su uso Sobre todo Sabiendo que muchas veces Los aurios Acaban subiendo a especial Y sabiendo que lagarto Es una de las facciones Que ha tenido problemas Para hacer listas Con la restricción De básicas Que habíamos Impuesto Ha estado muy ajustado Y ha sido uno De los casos En que me ha tocado A mí Acabar tomando La decisión final Esta propuesta Que sepáis Que no me la habéis Mandado ninguno Esto se me ocurrió A mí redactando Lo de poner los Eslizones en básica Y aún así Dado que no ha salido A favor He optado por No se toca ¿Vale? Un poco por preservar Como está Vamos a ver Si con el cambio A las básicas Y con el cambio A los hostiladores Eslizón Ya se usan Más camaleones Y ya se pueden jugar Más listas de lagartos Y si no Siempre podremos Revisar esto En el futuro Luego En la guardia del templo Se ha preguntado Si darle opción A ligera Esperaba que saliera Que no Ha salido Que sí Esto ya lo vivimos En manuscritos Porque en el manuscrito De lagartos Antes de agratarlo La guardia del templo Tenía el acceso A la armadura ligera Y se juntaba Y eso planteaba Que una unidad De guardia del templo Podía estar salvando Cuerpo a cuerpo A dos o más Teniendo R4 Sangre fría Siendo tozudos Llevando un slam Porta de batalla Y sin dejar de tener Sus dos ataques Con una habilidad Armas y una fuerza Razonable Y es muy poderoso Aunque salga muy cara Al final ha salido Que sí Que se puede hacer Y ha habido Que respetarlo Y se ha puesto Se ha puesto En más dos puntos Por miniatura Como se ha hecho Con Con los leones blancos ¿Vale? Para que sea bastante caro Pero si alguien lo quiere hacer Que lo pueda hacer Porque es lo que Ha decidido el grupo El gran Birm Ha pasado lo mismo Con el Fénix Que ocupa un hueco adicional Y el Arcanodon Se ha vuelto A su lista alternativa El Imperio El Imperio Ha sufrido bastantes cambios Creo que habrá Jugadores imperiales Un tanto descontentos Con esto Y ahora lo comentaremos Pero bueno Esto es lo que ha hecho Y más Imperio Bueno Lo primero He preguntado Por fomentar De nuevo Un personaje que no se usa Y restringir Una opción Un poco rota Que es el barco terrestre Lo hemos legado Al ingeniero A la gente le ha gustado Le ha parecido Una buena opción Y ya está Es una forma De encarcer un poquito El barco terrestre Y de fomentar Un personaje que no se suele usar Como es un hueco De héroe por ello Luego se ha retirado Algo de equipo A condes electores Y a capitanes imperiales Y después Ha incorporado Al gran maestro Templario La opción De ser de la Rage War Porque es absurdo Que pueda ser De todas las órdenes Menos de esa Porque existe Un personaje especial Que se llama Kurt Helborg Cuando todos sabemos Que las batallas Que jugamos en Fantasy No son de un momento exacto La mayor parte del tiempo Y puedes jugar Las de antes o después Así que Pues han ganado La opción Le he puesto la opción Por 10 puntos Por ponerle una cifra Ya veremos Si es razonable o no Ya se retocará Para el que no lo sepa Se debe arriesguarle A la tozudez Pero bueno Tiene que serlo además La unidad No es una regla Que se otorga la unidad Así que hay que pagarlo Por dos La unidad Y el templario Le he puesto coste Porque si no Pudiendo jugarlo suelto Es un tío Que salva a unos Tiene un liderazgo Bastante imponente Es tozudo Es bastante hábil Y podría ir él solo Por ahí intentando Tanquear gente Por eso le he puesto Un poquito de coste Además sin moneda psicología Sin perder la tozudez Luego están los alabarderos Se ha comentado bastante Que al final Hay gente que juega Alabarderos con pesada Y escudo Porque son espadachines Mejores que los espadachines Para salvar a 3 Y eso va contra el espíritu De los alabarderos Que son gente con alabarda Así que Como había que quitarle Algunas de las opciones Y ha estado dudoso Los he vuelto Al estándar sexta Les he quitado la pesada Yo creo que hubiera sido mejor Que perdieran El escudo Porque así Si quieres jugarlo Es con pesada Y la alabarda Siguen siendo alabarderos Y salgan a cincos Pero Ante la duda Me he quedado Con lo conocido Que era el estándar sexta Los arqueros Y los batidores Los arqueros A pie exploradores Son Pierden el porta Y el músico Y luego Aquí había una consulta ¿Vale? Veréis que ha habido Algunos cambios En las especiales Han quedado bastante Mermadas Y ya en la capa 1 Habíamos restringido Que los grandes espaderos La reis Guarapí Y la guardia de autógena Eran 0-1 Conjuntamente ¿Vale? No se podían combinar A 2000 puntos o menos Entonces Aquí Iba dejando ya una idea Para el futuro Para cambiar eso Y es que En vez de ser 0-1 Conjuntamente Requieran Una restricción condicional Cada una por su lado De forma que puedas Combinarlas Siempre que pongan Los personajes Adecuados Y se hacían Algunas propuestas Algunas han gustado Menos Otras más En general Han gustado Estas ideas Estudiaremos Poner algo ¿Vale? No os preocupéis Que estamos en ello Después Se ha preguntado Por tres unidades De las Digamos Cuatro Extrañas Que hay en el imperio En especial Enanos Ogros Hadling Y Kislevitas Que no son Lo más propio De un ejército Profesional Del imperio Yo esperaba Que se quitara alguna Y básicamente Ha salido Quitar todo Bueno Los Hadling No he preguntado Así que no se quitan Pero se han perdido Los enanos Los ogros Y todos los Kislevitas Y eso deja Ha sumado Al ser uno Conjunto De las tres Ordenes Estas Muy mermado Las especiales En el imperio ¿Vale? Vamos a probarlo Vamos a ver Que tal Y luego veremos Si hay que recuperar Alguna de las cosas Como veréis De todas maneras He preguntado Por separado O sea Bueno Ha salido Quitar los enanos Y de no quitar Los enanos Hubieran perdido La danza Y la combinación Ballesta-escudo Como los del imperio En los Hadling Lo único que se ha puesto Es que tienen que llevar Una opción de equipo Siempre Porque son muy baratos Aún así Todo el mundo Los jugaría Entiendo yo Como arqueros Por su fantástica HP4 Se han quitado Los ogros En caso de no quitarse La idea era Quitarle Los escudos Porque no es algo Muy negro Y salía Que también las alabardas Pero bueno Al final salían Fuera los ogros Y luego ha salido Quitar las tropas De Kislev Recordemos Antes de que alguien Se vuelva loco Es posible Meter ese tipo De unidades Los enanos Los enanos Y los ogros Como mercenarios Lo único que ahora Te van a comer El hueco De singular En vez de especial Y es posible Meter a los Kislevitas Como contingente Aliado Para eso Están los contingentes Aliados No es que hayamos Borrado una unidad Del juego Sino que hemos puesto Un acceso Usando una regla Del propio juego Que para eso está Y por último Hay mucha gente De hecho es la única Miniatura prohibida Con la que ha habido Estas cosas El tanque vapor Es muy muy característico De Warhammer Fantasy ¿Vale? Pero en sexta Es imposible O sea es que No hay manera Y lógicamente Requiere reformarlo Por completo Como eso es cuestión De fase 3 Se ha preguntado Si Igual que lo de No lo pudo Corazón Y así tiras en la corte Si con permiso De tu oponente Puedes jugarlo De otra forma Y ha salido Reglas de séptima ¿Vale? Entonces Si alguien tiene Mucho interés En jugarlo Y para esto Si tienes que tener El permiso expreso De tu oponente Y decir Oye Me gustaría jugar Tanque vapor Te recomendamos Hacerlo con las reglas De séptima ¿Vale? A mi me parece Que Anasí Está un poco Por encima De lo que debería Al final Los libros de séptima Son un poco Más poderosos Que los de sexta Pero al menos Tiene unas reglas Más normales Se puede jugar Contra él Y es más difícil Que cometas Errores ridículos Pasaremos A mis queridos Pieles verdes Que no han tenido Mucha fortuna La verdad Pero bueno Tampoco Esperaba nada De ellos Como muchos otros personajes Que nos lo ha mandado Algún compañero Pierden el arco Los personajes orcos A fianza que Los goblins Si se lo quedan Y pierden la pesada Los guerreros orcos Grandotes Es lo que ha salido Y ya está Es que es Entrar en lo que Hacen los orcos negros Por malos que sean También han perdido La lavar del arma A dos manos Los guerreros orcos Poco el mismo criterio De que las Aunque los guerreros Tendría más sentido En los orcos Por su brutalidad En general Las armas a dos manos En tropa barata Básica y espameable No son algo común En el juego Ni tienen por qué serlo ¿Vale? Han perdido la ligera Los nocturnos Para separarlos De los goblins comunes Y alguien dirá Corodo cabrón Si la ligera La llevan los nocturnos Porque tú te pusiste Pesado de narices Es verdad Pero yo me puse Pesado de narices Porque quería demostrar Lo absurdo De tener que ponerle Cosas como La opción de armadura A unidades Que no deben tenerla ¿Vale? Y esto es lo que pasa Luego las cuatro Tribus goblins Creo que son de Sombra Sobre albion Irán a lista alternativa De momento No se han trasladado Pero cuando hagamos una Allí que irán Los ballesteros Esperaba que no se tocaran Pero mucha gente Ha votado que van fuera Así que los ballesteros Orcos van fuera Quedan los rocos Acorazados de Rulud Ya sabéis Y luego había dos Preguntas de reglas Como he hecho Con el cañón Este Lanzallamas Sobre los fanáticos ¿Vale? Me da mucha pena Porque hace los fanáticos Peores Y yo creo que La gente detiene mucho Miedo a los fanáticos Y no son ninguna locura Pero bueno Por un lado Se ha aclarado Que esto era Una cuestión más De interpretación Que fuera claro En las reglas Pues se ha aclarado Que por facilidad Cuando tú mueves Los fanáticos Y tiras los dados El espacio que mueven Por dentro unidades También cuenta Como parte De ese movimiento De los dados Nunca se pueden Quedar dentro Siempre tendrás Que ponerlos Al final Y si no caben Seguir moviéndolos Pero que no puedes Turbo propulsarlos ¿Vale? Que era una estratagema Bastante útil En este ejército También se ha aclarado Que el movimiento De los fanáticos Al salir Cuenta desde el borde De la unidad ¿Vale? No es que Esto ya se solía hacer así Pero por si hay dudas Que no es que pongas La peana Que mides unos 2 centímetros O 2 y pico Y luego empiezas A medir desde ahí Que entonces ya no necesitas 20 centímetros Para chocar con alguien Sino 17 y pico O 18 Que es una diferencia Muy importante En probabilidad De parezca ridículo La combinación De estas dos cosas Hace que sean peores Si suelen llegar Un tercio de las veces Y además No se turbopropulsan Y para que el interese Como jugador de orcos Yo personalmente Os recomiendo jugar Uno por unidad Por el hecho De que si alguien Se acerca Se tiene que parar a 20 Más que por el daño Que hacen Pero bueno Habrá que testear Se ha preguntado Sobre el equipo Añadido a los orcos negros Pierden el arco Y la alabarda Es curioso Que los personajes Orcos negros No les habían puesto el arco No ha habido Que quitárselo Luego había una pregunta Sobre el rebaño De garrapatos Que era bastante complicado De ver el tamaño Que tenías que hacer Combinando cosas No tiene ningún efecto Porque desde que Empezamos esta votación Hasta que se publica esto Hubo una errata Que le pregunté A la mano Yo he encontrado esto No tiene sentido Y tal y cual Se ha corregido Y ya no hace falta esto Porque ya los garrapatos Los saltarines Cuentan para el 10 más Con lo cual Ya está arreglado Luego aquí hubo una cosa Que era Que los gigantes de jabalí Y gigantes salvajes de jabalí Se habían añadido arco Y la pregunta era Si quitarlo Que ha salido que si Pero al hacer un copiar Y pegar Desde los orcos negros Me dejé la opción De quitarles la alabarda Y nadie me ha dicho nada Hay un montón de gente Que ha votado Quitarle la alabarda A los gigantes salvajes O a los gigantes de jabalí Y no la tienen Pero me ha hecho mucha gracia Y la última cosa Los gigantes En general El gigante de biste Tiene una pequeña Opción especial El gigante de ogros Tiene un coste diferente Y no es tozudo Y tiene un ataque Un poco diferente El gigante de guerreros del caos Tiene armadura Y tiene arregla de asedio Los gigantes de mercenarios Del regimiento del nombre Son un poco diferentes Y se ha propuesto Como se hizo en octava Que el de orcos y goblins Pueda tener su pequeño rasgo Que es las pinturas de guerra Que lo hacen bastante mejor El poder tener algo de salvación Es cierto que en octava Requieren un chamán orcosalvaje O algo así De momento No he puesto restricción ninguna Simplemente que se puedan poner Lo veremos Y si hace falta Se pondrá pues eso Que hace falta Un chamán O un gran chamán salvaje O silbano O lo que sea Y ya está Simplemente Un poco de sentido Ahora vienen Las tres de caos ¿Vale? No os las Bueno Os lo voy a pasar así Por la pantalla rápida Es muy largo Porque en cada una De las páginas Digamos O de los libros Están puestas Todas Las modificaciones Que sufre Incluidas las que sufre Al poder meter Cosas de los otros libros Es decir Hay cosas que están Esquitas tres veces En demonios En bestias Y en guerreros Porque lo pueden meter Los tres Y bueno Vamos a recorrer Las tres Los tres bloques De preguntas seguidos ¿Vale? Mi primera pregunta Y esta Esta pregunta Era mía Era sobre El gran sagot Y el sagot Que son iguales Salvo acceder A marcas Y Y A objetos Y lo que cambia Es el hueco Algo En mi opinión Redundante Pero era así En sexta Los jugadores Han decidido Que se quede igual Los jugadores De la propia facción Porque entre los Genéricos Se había quedado Muy igualado Entre solo Gran sagot O dejarlo como esta Se queda como esta También nos habían pedido Que el minotauro estripador Pudiera ser Puerta de batalla Ha habido Aquí ha habido Mucha discrepancia Entre que si O que en lista alternativa Me ha tocado decidir a mi He optado por el menor cambio Y lo haremos Cuando tengamos La lista alternativa ¿Vale? Pero bueno Ya queda decidido Se ha planteado Quitarle a los minotauros La persona Es la dura del caos Y así ha salido Un poco como en el tauruk ¿Vale? Que tienen combinaciones Bastante duras Sin dejar de salvar bien Ha salido Poner a los centigors 0-1 Por simplemente Pues la cabería No es algo propio De bestias del caos Y ahí Por otro lado Darles la opción De estándarte mágico Yo creo que puede Venirles bien Para que se jueguen Un poquito más Tampoco hay tantos Estándartes mágicos Que no requieran Una marca del caos En caos De hecho Se ha preguntado Sobre el tema De que Los minotauros Pasan a básica Si tienes un general Minotauro En sexta Solo era El El Minotauro de la condenación El INE ha decidido Extenderlo al destripador Al de nivel héroe Nosotros hemos decidido Que no A mí Esto no sabía De lo que iba a salir Y esto es lo que ha pasado Y luego Esta es una pregunta Que habrá gente A la que le alegre Gente a la que le parezca Un poco roto Teóricamente Una de las fortalezas De bestias del caos Es el uso de infanterías Del caos Pero se jugaban Siempre Minotauros y piel de lobo Entonces estaba claro Que había que ver Que le pasaba A los ogros del caos Y a Y a los trolls del caos Los trolls del caos Que son trolls Son malísimos Y los ogros Que no te aportaban Nada especial Se ha propuesto Que puedan llevar Aunque sea marcado El caos absoluto Y ha salido Que si en ambos En los trolls La he puesto más cara No sé si lo bastante cara O demasiado cara Que ten en cuenta Que mientras que En los ogros Que te va a servir Para repetir Un chequeo de miedo Contrago de causa de terror O para repetir Un pánico Que es útil Pero bueno Al menos como ya causas miedo Tampoco chequeas tanto En los trolls Te permite repetir El chequeo de estupidez Y eso es maravilloso En una unidad Que tiene que ver Algo 4 Estupidez Que sí Que si estás cerca Del general Es bastante poderoso Chequear con No sé Algo 8 o 9 repitiendo Es bastante bueno Pero sigues teniendo De un personaje niñera Entonces Bueno 8 o 9 o 7 O lo que sea Vale Que los personajes de bestias No son tan altos Pero los de mortales Son bastante mejores Por eso he puesto 25 puntos Habrá que probarlo Pero yo creo Que puede permitir Llegar a jugar Trolls Y ojalá Norcos y Govnis Acabemos teniendo Alguna manera De hacer algo parecido Por el contrario Los Pildelobos Eran la mejor opción Muy claramente Y se ha propuesto Poner el mismo texto Que tienen los Minotauros Tienen acceso A las marcas del caos Pero solo pueden llevar O ninguna O la misma Que lleva el general Vale Entonces no son Una unidad En la que puedas Poner la marca extra Que no lleva tu ejército En general Para obtener el bono Tipo Pues le pongo La de Zens Y así saco un dado Que no lo necesito En los Piel de Lobo Pero mira Me pago un dadito De energía Cosas así Vale Pues Ahora Tendrías que llevar La de tu general No la que tú quieras Se preguntó Los Garragor Si regular el tamaño Ha salido Que no hace falta Vale Luego se preguntó Por el El Preyton Bueno aquí me olvidé De ponerlo en mayúscula Que se había Se había puesto Ya 0-1 Además se ha dicho Que debe ser singular Y alguien dirá Bueno es que no Tiene terror Y no sé cuánta potencia Y tal igual Y no Es un No tiene nada de malo Al estar en singular Significa que compite Con ese tipo De monstruos Y permite jugar Listas diferentes Sin comerse los huecos De especial De por ejemplo Las infanterías monstruosas Se preguntó Sobre los trosviliosos Nosotros hemos decidido Que estarán Tanto en bestias Como en mortales Aunque Liner Creo que lo deja Solo en mortales Pero bueno Ya lo veremos Y el escuerzo alado Y el galimatazo Pues ahora ocupa Un hueco también De héroe singular Por el mismo criterio Que el Gran Brim Y el Fénix En demonios Hay que hacer Varias reformas En mi opinión Pero una de ellas Es que el heraldo demoníaco Es absolutamente Ridículo y malísimo Y hay tres cosas Que podíamos ver Ya en esta fase Sin tocar su coste base La primera La primera Y la más rara Era si Convertirlo en uno más Por lo tanto Te ves obligado A pagar un personaje Muy caro Pero como pasa En Bretonnia O como pasa Con el pagador En mercenarios Que fuera Porta de batalla Y ese bono Fuera gratis Entonces estás pagando Un personaje caro Pero los 25 puntos Que te ahorras Del Porta de batalla Son los que estabas pagando Además en el personaje Más o menos De hecho no Pero más o menos Además como demonios Depende Sufre tanto Con perder Las inestabilidades Demoníacas Al ser miniaturas Además muy caras Es bastante aconsejable En muchas listas Quizás en las que menos En las de Zens Pero bueno Se ha preguntado Y Ha estado disputado Pero ha salido que sí Que ahora será En las listas Que al general Ser demoníaco Será uno más Y será Porta de batalla Automáticamente gratis Ya digo Hay listas A las que esto le perjudicará Y otras muchas A las que lo mejorará Pero En el mismo orden De cosas Le hemos mejorado El límite De recompensa demoníacas A 50 puntos En vez de 25 Para darle más gracia Y Dado que los demonios Están asociados A la magia Que se había quitado Os lo hemos reincorporado Que el heraldo De Nurgle Que está pagando Muchos puntos Y además Una marca Y el de Slane Es lo mismo Si quieres pagarle Un bono extra Serán hechicero nivel 1 Con lo cual Al menos Tendrán su hechizo Su dadete Y su dadete dispersión Que puede ser importante Solo nivel 1 Y dejar el de nivel 2 Solo para Zench Y ha salido también Que sí Estas tres mejoras No van a hacer El heraldo Mucho mejor De lo que era Pero lo van a hacer Un poquito más jugable Y sobre todo Un poquito más personalizable Y que se pueda usar En más listas El trono sangriento De corne Ha salido quitarlo No tenía muy claro Que iba a pasar Pero de hecho Es muy parecido Al carro de corne Mucha gente No lo va a diferenciar Así que bueno Se queda solo El carro de corne Como montura Se preguntaba Sobre varias monturas De Nulle De cuánto se han quedado Y se preguntaba Sobre los diablos de Slanes Que ya los habíamos hecho 0-1 Si regularles el tamaño Y ha pasado Como los Garragor Que no los tocamos En el aplastador de almas Hay quien había pedido Aplastador En las furias Ponerle marca Y ha salido que no Que es Causa absoluto La restricción De los campeones De horrores de Zens Que ya habíamos hablado Y esta no es una pregunta ¿Vale? Es una cosa Que se había planteado Creo que Liner Va a hacer algo al respecto Y no sé qué tal Lo hará La verdad En una propuesta Alguien del grupo Habíamos pedido El glorioso carro De la demencia Porque era ridículo La pegada que tenía eso ¿Vale? Y hay quien había propuesto Que se pudiera meter Diablillas Y corceles Adicionales Al carro Para usar la miniatura Como sabía Que Liner Cerco lo iba a tocar Y además Me parece un poco Peligroso Ese cambio Y prefería verlo En un entorno En que otros cambios Ya estuvieran aplicados Para ver qué tal Podría Quedar No lo he metido En esta fase ¿Vale? No es que me lo haya pasado Por el forro Me haya olvidado Sino que creo Que lo podemos botar Más adelante Vamos con Reinos Mortales Bueno Lo primero Han perdido el grifo Igual que Mercenarios O el imperio Perdió el dragón En este caso Además El grifo Es prácticamente Del mismo perfil Que la manticora Que ya tienen Luego Hay quien había propuesto Añadir el saber De los cielos Al gran hechicero Ha salido que no Que Aunque bueno Yo creo que era Peligroso dárselo Pero también Reconozco que Estando Zench El saber de Zench Si querías ir fuerte A magia Probablemente hubieras Utilizado un Señor del caos Con el saber de Zench Hablando de magia Esto es algo Que Habíamos hecho mil veces En nuestro grupo El caudillo bárbaro Con marca de Zench Se estaba jugando Muchísimo Pero una Barbaridad Y se estaba comiendo El hueco del paladín Así de sencillo Al final te salía Por el precio Un hechicero del caos Pero con el saber de Zench Y con una personalización Y un perfil Un poquito mejor Y hemos quedado En que la marca de Zench En el caudillo Va a costar menos Pero solo va a ser Nivel 1 Si quieres un hechicero De apoyo Y te vale con el nivel 1 Por el proyectil Puedes meter el caudillo Con marca Pero si quieres un hechicero Un poco más útil Tendrás que pagar el paladín Que para eso está También le hemos quitado Alguna opción de equipo El arco y la ballesta Los guerreros Los bárbaros Han perdido La alabarda Me parece Así es Y luego los arqueros bárbaros Aquí creo que Pequé de poner Demasiadas opciones Ha dispersado el voto Me ha tocado al final Decidir a mí Queríamos darle Alguna restricción condicional Porque el disparo Es una flaqueza De De Mortales del caos Y es además La típica unidad Que la gente está jugando Una pequeña O lo que sea Por la gracia Entonces pues Que fuera más testimonial Y al final He optado por lo más sencillo Que es que sean 0-1 Y no cuenten Para el mínimo de básica Al final se juegan A lo mejor 5 o 6 tíos Más En vez de tener que andar Poniéndolo con una restricción condicional Simplemente También le hemos puesto Que puedan Cambiar el arco Por jabalinas Creo que he puesto Cambiar Y no añadir Bueno Simplemente parecía Apropiado Es un arma Que casi no se ve Aunque en general Si lo metes Será por el arco Y hemos quitado Y hemos quitado La pistola Al campeón No tenía ningún sentido Por más miniatura Que hubiera En los tiempos De la peste negra Otra cosa Bastante sentido común Era en los mastines Cambiar el cuidador Guerrero del caos Por un cuidador bárbaro Es cierto Que el cuidador bárbaro Lo he puesto Con mayal Porque los bárbaros No tienen dos almas De mano Y me parece que el mayal Es quizá Una opción demasiado jugosa Y puedes empezar A verlo mucho Cuidando los perretes Porque pegar con la fuerza A cinco ayuda Pero bueno También sale más barato Y tal Yo creo que Vamos a empezar A ver cuidadores Nunca se ven Y ahora los veremos Es que el guerrero Era ridículo Corriendo 18 Los centauros Se han eliminado Para eso están Los jinetes bárbaros Los centauros No es del caos O los centiagor Un poco por redundancia Esta pregunta Realmente no tenía Mucho sentido Porque ya son Los elegidos Agionistas genéricas Son 0-1 cada unidad Tal y como está escrito Que yo no había caído Así que bueno Que sepáis Que estaba aplicado de base Con los sigaracranios Y los portadores De la ira Se han eliminado Los segundos Porque son muy raros Son una infantería Monstruosa Hostigadora Con impactos por carga Una cosa muy extraña ¿Vale? Pensad que Por ejemplo Un personaje De infantería monstruosa Tiene un ángulo de visión De 90 grados No tenía mucho sentido Esa unidad Unidad de 360 Entonces bueno Como son muy parecidas Se ha quitado la más rara Y en la normal Se le ha dado dos opciones De equipo ¿Vale? Para por jugar las dos miniaturas Una con dos armas de mano Y la otra lleva Más allá Cambia también un poquito La armadura Aquí no Esto caí en la cuenta Redactando esto Y lo acabé poniendo Y así ha salido Se ha ido a la porra El carro de bestia sangrienta Que es básicamente Un carro del caos Con marca de nurle Pero se ha ido a una absoluta Y bueno Lo que hemos hecho Para que se juegue Sin necesidad De tener otra entrada Diferente en el libro Que además Es que no tiene sentido Es que puedas cambiar En el carro del caos Los caballos Por la bestia sangrienta Por un pequeño coste En puntos Porque el perfil De combate es mejor ¿Vale? Luego bueno Dos referencias Una A que los trollbiliosos Ya los hemos hablado En bestias Y otra Que como he hecho Con el glorioso Carro de la demencia Los revientacranios No los hemos tocado Porque esperamos Un cambio pronto El mutaliz Se ha preguntado Si un poco Cerrarlo a listas En que al general Sea causa absoluto O marca de fence Y ya ha salido eso Además ha salido Sin propiedades adicionales Con lo cual Bueno No se incrementa el coste Por otro lado De hecho la marca Digamos que le da Su porta hechizos Y bueno Luego hemos hecho Un pequeño cambio Al gigante asedio Que tiene una regla Ridícula Permite repetir la tirada En asedios Contra edificios Pero es que No tiene que hacer Ninguna tirada Entonces Si no tienes nada Que repetir Es una regla absurda Como ya se jugó Un asedio Y vieron más o menos Que bueno tendría sentido Pues le hemos puesto Un de 6 más 1 A lo mejor Debería ser Solo un de 6 O a lo mejor Debería ser 2 de 3 más 1 Lo que sea Pero bueno Para tener una regla Y poder usarlo Esto realmente es un cambio De reglas No es una opción de equipo Pero es que era una regla Que no se podía jugar Así de sencillo Y vamos a pasar Y vamos a pasar Ya vamos por 3 cuartas partes Ya queda poco Chicos Bueno Reinos ogros No tiene muchos cambios Pero tiene algunos ¿Vale? Algunos son mejoras Y otros Pues un capar Cosas un poco ridículas El primero El primero es en sí Un pequeño cambio De reglas Aunque es a través De un saber Así que Me han parado en eso Para meterlo ya aquí Porque sé que hay gente A la que le gusta jugarlo Y es una manera de ayudar El panzafuego Es un matarife peor Así de sencillo Entonces Lo que proponíamos Y así ha salido Aunque ha estado disputado Es que tenga la misma regla Que se le ha puesto Al mago dragón de Kaledor De que Cuando genera hechizos Dado que usa el saber del fuego Su identificativo En vez de ser el 1 Que es la bola de fuego Es el 2 Que es la espada isnea de ruin Porque al fin y al cabo Es un ogro Y además está un poco orientado A combate cuerpo a cuerpo Y la espada isnea Que te hace impactar a 2 Si te da fuerte a más 3 O lo que sea Pues Lo hace bastante Bastante útil En ese sentido Aunque a ogro Se le pueda dispersar mucho Pues al menos Mete esa presión De que hay que hacerlo Los sueltafuegos Sencillamente Hemos pasado a opcional La ligera Cuestan lo mismo con ella Pero ahora No la tienes que meter Con lo cual Son un poquito más baratos Para intentar fomentar Incluso un poquito más O te quepan En alguna lista extra En los yetis Dado que en general Llevan dos armas Le hemos puesto La opción de arma De mano adicional Lo mismo Es una unidad muy mala Que en general no se juega Y hombre Ya que los pagas Tiene bastante sentido Ganarte los ataques adicionales Así que yo creo que Eso ayudará Que se usen un pelín más En los dientes martirio Se habían puesto El perfil de alabarda Por reglas No por equipo Entonces bueno Se les devuelve La opción de arma dos manos Sale más cara Pero también Les he subido un pelín El coste base Porque les he cambiado O he propuesto cambiar Y ha salido así El arma de mano Por Una maza ahora ¿Vale? O sea Si no les quisieras Para el equipo Sabes que al menos Los teos de encima Llevan una mata Que es el arma racial Y que tienen por De penetración Y es lógico Si Es ilógico Que hay otros libros Como Narcos y Goblins Donde la rellenadora No funciona montado Pero bueno Hemos decidido Hacerlo así La manada de Rino Boy Se ha vuelto A su lista alternativa No había puesto pegas En los dientes de Rino Boy Hemos quitado el escudo Por los mismos puntos Puedes pagar un puño de hierro ¿Qué significa esto? Esto aplica igual a mercenarios ¿Qué significa? Que si tú se lo pagas En combate Podrás ganar el bono de escudo Pero a disparo no Con lo cual son un poquito Más disparables Por los mismos puntos Luego aquí viene Una recomendación Que como esto Sigue sin aclararse Y parece bastante ridículo Especialmente en el caso De los Rino Boy Que en general Se considere Que no pueden lanzar Paz a magia A los Rino Boy Vamos a dejar Los dientes en martirio Pero los Rino Boy Los jinetes de Rino Boy Que son un monstruo Es absurdo Que al Rino Boy Si puedas Y a Cuernos Petreos No Por ejemplo Y luego En la misma línea Con lo de antes El Cuernos Petreos Y el Cormillo del Trono Cuestan un poquito más De lo que costaban Pero ahora Sus jinetes Llevan más ahora Con lo cual Esos ataques Han ganado por Demeditación Que es como Medio punto de fuerza Digamos Con lo cual Tienen todavía Un poco más de pegada Y tienen que costar Un poquito más Y bueno La gente lo ha visto Lógico Reyes Funerarios Tampoco tiene muchos cambios Es uno de esos libros Ya revisados Y de forma más o menos Decentes Albo alguna opción Concreta La pregunta más rara Y la que ha supuesto Bastantes dudas Y probablemente Si esto Haga por una lista Alternativa ¿Vale? Quizá si lo hacemos En el futuro Lo traslademos allí Hay otras ediciones En las que aparte De los cánticos O el saber de Nekara Pueden utilizar Otros saberes Por ejemplo Luz o muerte Dado que Reyes Funerarios Se juega Prácticamente igual Casi siempre Pues se ha propuesto Darle acceso A los sumos sacerdotes Y a los sacerdotes A estos saberes Ha estado debatido Pero ha salido que sí Lo que sí se ha puesto Como restricción Es que si alguno De los sacerdotes O sumos sacerdotes Coge uno de estos dos saberes El resto también debe hacerlo ¿Vale? Sí El rey y el príncipe Seguirán teniendo su cántico Pero el sumo sacerdote Y el sacerdote No puedes combinar Cánticos Con saberes Y el motivo De que no lo hagas Es que si no Siempre te convendría Meter un tío Con el saber Porque pasarías A poder utilizar Dos dados extra Que son los dos dados base Que no juega Un jugador de reyes Funerarios Nunca para nada Salvo dispensar Hechizos que permanezcan En el juego Entonces Estarías metiendo Cambiando un sacerdote Por un tío Que genera A efectos prácticos Cuatro dados Y sería un poco Pasarse ¿Vale? Para ayudar un poquito Con el necrotech Lo que hemos podido hacer Es pasar la ligera Opcional Y permitir Que el arma de mano adicional Le dé el bono Incluso cuando está montado Porque solo tiene dos ataques Y así se ponen tres No lo hace mucho mejor Pero es mejor que nada En la guardia del sepulcro Le hemos vuelto a bajar La labarda a un punto ¿Vale? El inner la volvió a subir a dos Por la guía de adaptación Y lo que tú quieras Pero ya habíamos comprobado Que a un punto estaba bien No tenía sentido Encarecer esta unidad Que obviamente La idea es que se juegue Un poquito más En los Usapti Hemos añadido Las dos armas de mano Que en alguna edición Estaban Y no se habían puesto No los hace mucho mejores Pero bueno Tengo otra opción Y en el gigante de huesos Se quitaba el escudo ¿Vale? Porque Porque bueno Es un monstruo Que aguanta la de Dios Y salvando a uno Y pudiéndose curar Pues era un poco Puede ser un poco frustrante ¿Vale? No voy a decir que fuera roto Porque realmente Era algo de sexta Y es cierto que en sexta No tenían todos los monstruos Que han ganado luego Con lo cual ahora Hay más competencia Pero podía ser muy frustrante ¿Vale? Entonces pues por eso Para que se utilicen Las otras opciones de equipo Luego vienen los Los escaben Que tienen unos cuantos cambios La verdad Yo creo que algunos a mejor En general Y algunos de lógica El primero Tras la última errata Que se encontró Parece ser que en sexta Estos dos objetos Los pergaminos de disformidad Y tormenta disformidad Como tienen el nombre Pergamino Pues se mantiva Pergamino Como un pergaminos de dispersión Se podían llevar varios En el ejército Se podían combinar Con otros objetos No podías llevar varios Al mismo personaje Porque solo se podía Llevar un porta hechizos Pero bueno Por simple cuestión De no liarla más Y porque ya Las listas de magia De escaben Son bastante insufribles Las listas de magia De disparo Se considerará Por recomendación Quien no quiera Que no lo haga Que no son pergaminos ¿Vale? Que no los puedes combinar Con cualquier objeto Y que no puedes repetirlos Aquí ha habido Una pregunta Vale Aquí Esta puede ser Un poco Chunga Pero yo creo que Es un error También plantearla así Hay quien ha pedido Que dado que El hechicero El clanessing No se usa nunca Y además Se ha decidido quitarlo Y que los ingenieros brujos Se espalmean mucho Pues son los hechiceros Muy baratos Y bastante buenos El sacerdote de plaga Podría ser hechicero ¿Vale? El tema es que El perfil del hechicero En la lista pestilence Ya lo utiliza el salmodeador Donde está el sacerdote de plaga ¿Vale? El sacerdote de plaga Es el de combate Digamos Más o menos Entonces Se ha preguntado Sobre poder hacerlo Nivel 1 Y ha salido que sí Pero como me ha hecho Llegar uno de los jugadores Scaven En el libro de ejército De Scaven Vamos a ver si lo encuentro Ya hay un objeto Creo que se llamaba Liber Bubonicus Me parece A ver si soy capaz De encontrarlo Liber Bubonicus Solo me ha hecho Debo pestilence Ya le hace hechicero Nivel 1 Con el aliento pestilente Por lo tanto Dado que Ya se puede ser Hechicero nivel 1 Con un objeto Me ha parecido Que no tenía sentido Aplicarlo como cambio Sabiendo que además Eso lapa Con lo de la lista alternativa Si entiendo Por si alguien me lo va a decir Que poder ser de nivel 1 Sin tener que poner el objeto Le permitiría llevar otros objetos Como por ejemplo Pergaminos de dispersión Mientras que Si tiene que llevar Liber Bubonicus No le cabe Soy consciente Pero Me ha parecido Que lo suyo Era no tocar esto De todas maneras En la fase 3 Lo revisaremos A ver si lo podemos retocar De otra forma Porque parece ser Que hay cierto interés En tener otra opción Que no sea el ingeniero brujo Para llevar un hechicero En el pebetero de plaga Que es una montura Muy muy potente Ha habido bastante acuerdo En que tenía que ocupar Algo extra En la lista genérica Aunque no lo haga En la pestilence Ha salido al final Que es unidad singular Yo creo que es razonable Luego bueno Se le ha quitado La opción De la gran rata pestilente Que es básicamente Un corcel Muy móvil Por como 9 puntos O algo así A los personajes Más genéricos Y se le ha dejado Al sacerdote de plaga Por pestilence Y al maestro Mulder De forma que Si quieres meter Esos redirectores O esos pegones Pues te especialices Un punto ¿Vale? En vez de meter El genérico barato Se ha quitado El hechicero Por el clan Eshin Bueno Y luego hay dos preguntas Al final se ha aplicado La primera Voy a tener mucho más Apoyo que la segunda Respecto al tema De los grupos de apoyo ¿Vale? En la capa 1 Todas las fuentes De disparo De impactos automáticos Repetitivos Y tal y cual Se les puso 0-1 ¿Vale? Se votó Y se puso 0-1 A quien más le dolía En general Era los scaven Por las amenazadoras ¿Vale? Porque se juegan mucho Son muy buenas Y si es cierto Que como no podíamos disparar Y tienen un alcance De 38 Frente al mayor alcance De otros Era duro ¿Vale? De todas formas Lo que se había puesto Era que cada grupo Apoyo era 0-1 Es decir Que no podías llevar Más amenazadoras Tampoco es tan grave O sea Si quieres meter Más grupos de apoyo Si el mortero El lanzallamas Y la picadora Quizá no sean tan buenos Ojo con la picadora Que a mi me parece Que igual si es tan buena Como la amenazadora Pero podías llevarlos ¿Sabes? Y te podían hacer funciones Pero bueno Se ha dicho Que era un poco duro Y se quería elevar Entonces han hecho Dos propuestas Una Que era la original Era Que solo pudieras meter La segunda El segundo grupo De apoyo repetido Cuando ya tuvieras Los cuatro cubiertos Es decir Para eso necesitar Cinco grupos de apoyo Cada dos mil puntos No es fácil Yo creo que era Demasiado Enrevesado Y luego Y luego la otra Que yo Esta se me ocurrió Al redactar Creo que puede ayudar Un poco más Y en general De disparo También hay menos fuentes De disparo Con lo cual Un poco una cosa Por la otra Y yo creo Que los jugadores Han visto Que era una mejora Respecto a lo que había Bueno Se le ha quitado Del porta A los esclavos Y se ha confirmado Lo que estaba Como recomendación En la capa 1 Aquí pasa La restricción De que los lanzadores De bien terminados Son cinco o diez De tamaño Aquí Me ha sorprendido Un poco Pero bueno Se le ha quitado Las dos armas de mano A los guerreros Del clan Que era esperable Y en las alimeñas Se ha quitado Tanto el arma A dos manos Como las dos armas De mano Yo creí que iban A dejar igual El arma a dos manos Iban a quitar Las dos armas de mano Veréis que ha habido Cierto tal Pero al final La mayor parte de la gente Ha dicho que quitaría Las dos Y así ha sido En la tuneladora Como de por sí La consideramos Una opción de equipo Del resto de tropa Pues le cambió El coste ¿Vale? No sabía muy bien A qué bajarlo Le he metido Un recorte importante Creo que va a ser Seguir sin jugarse Porque no es un aporte Muy bueno Pero igual Me he pasado rebajándola No lo sé Ya me lo diréis Cuando la probéis Creo que la he bajado A treinta y cinco puntos O no a treinta O a treinta Y valía No sé Igual valía cincuenta Eh Más cosas Eh Bueno Las ratas lobo En principio La idea era quitarlas Pero se propuso Algo En el olbo Bastante lógico Que es Que se pusiera Una restricción condicional Mulder Es una lista alternativa Pero dado que hay un personaje Mulder en la genérica Pues quisiera falta meterlo Es otra forma Es otra forma de fomentar El uso del maestro Del clan Mulder Y ha gustado La rueda de la muerte Se ha puesto 0-1 Un poco como Las hermanas de la matanza O las de la espina Por trasfondo Porque es muy mala Y aquí Eh Echando un poco Así Eh El asesino Skamen se jugaba poco Y Las bombas de humo menos Es una opción de equipo Que creo que solo tenía él Aparte de cosas De la lista de sim Que Eh Básicamente Hacía que cuando perdía Un combate Y huía Eh El El perseguidor Eh Tirara cuatro más Y si no lo conseguía Eh Siempre Se quedara clavado Y no persiguiera Incluso teniendo odio Furia asesina Entonces Era una manera un poco De lanzarse contra un personaje O lo que sea Intentar matarlo Y si sale mal Intentar huir Aún así al 50% Tampoco te asegura nada Y Bueno Eh Se había propuesto Poner alguna cosa A los corredores de sombras Y tal y cual Se habla de redes Pero bueno Es una redla bastante mala No tenía mucho sentido Eh Hemos decidido ponerle Las bombas de humo Eh Opcionales A los corredores de sombras Y los acechantes nocturnos No sé si es conveniente Que estén las dos unidades Quizá debería estar solo En los acechantes Habrá que probarlo Pero bueno Sí que Eh También he añadido Una aclaración Porque me ha parecido Que era una errata Quería dejarlo claro Si llevas bombas de humo Si las pagas Es obligatorio Usarlas siempre En el sentido Que siempre que te vayan A perseguir Tiran a cuatro más Es decir Que no puedas El caso Que digas Es que me interesa Que me persigan No te aguantas Si has puesto Si has puesto Si has puesto Un daño Un daño Y los votos han estado casi 50-50 Esta es una de esas en las que el público general prefería quitarlo Los jugadores de Mercenario se han quedado empatados Y me ha tocado decidir a mí Mejoraba un poco porque normalmente optó por lo menos restrictivo Pero como aquí lo menos restrictivo implicaba también meter una unidad Y el público general sí estaba más o menos decidido Aunque no del todo, optó por quitar el capitán Mercenario Volfo No creo que nadie lo vaya a echar mucho de menos Y os recuerdo que todo esto es opcional y quien lo quiera jugar lo jugara Pero me parecía lo más lógico Luego se ha propuesto que en el resto de capitanes Que son el reno y el ogro y si se mete el javelin se da el javelin Que no puedan ser el general salvo en patrullas Bueno, pues eso, son un poco labores de apoyo para habilitar otras unidades como veremos En los villanos se ha quitado muchísimo equipo Por la misma razón que se ha quitado, por ejemplo, en los guerreros orcos ¿Vale? El arma de los manos, la navarda y tal y cual Se proponían diferentes niveles de equipo a quitar Casi todo el mundo está de acuerdo en limpiarlo de todo Y que al final pues llevan básicamente arma de mano y escudo Uno de los problemas que hemos detectado en mercenarios Es sus dificultades para tener una unidad de ruptura o de pegada o de contracarga La única, un poco así, son los incursores norses Y es que no pegan mucho Porque bueno, pueden llevar armados manos y furia de sina Y pegan de golpear, ¿vale? Pero no de encajar con el resto de la facción Bueno, al final se han planteado la opción de darle el arma de los manos a la escolta del pagador Que es 0-1, ha sido tirado a la labarda Ha habido bastantes votos ahí Y luego ha habido bastantes votos Una propuesta de uno de los jugadores de mercenarios Era coger una unidad como la que hay en la lista de Marienburgo Lista alternativa del imperio Que nosotros vamos a llamar doble espagas Que son básicamente grandes espaderos sin dozudez Más baratos, ¿vale? En la lista de Marienburgo pueden llevar destacamentos Pero son singular Y aquí veréis que cuando se meta Porque en un momento va a ser para testeo Sería como especial, ¿vale? 0-1 De forma que esto sustituiría a los incursores nórdicos Como no la vamos a meter a Cholón Sino que es una recomendación para el testeo Los incursores nórdicos quedan condicionados Si metes dobles pagas no metas incursores Si metes incursores no metas dobles pagas ¿Vale? En los Freight Force Juggers me sorprendió mucho La animadversión que generan En general gran parte de la gente los quería quitar Y había varias opciones Y al final para darle un poco ese rollo a los Havelins De un rol específico Una de las propuestas era Que una unidad Havelins pudiera ser exploradora y hostigadora O que lo pudieran ser unos duelistas Y al final han salido los Havelins, ¿vale? Entonces, bueno, habrá esa opción de mejora 0-1 Otra mejora para hacer más jugables los mercenarios Como veréis se inspira mucho en Imperio Es una cosa intermedia entre una cabería ligera y unos herreruelos, ¿vale? Entonces, se ha pedido la opción de añadir pistola a la cabería ligera de mercenarios Pero lo primero es básica Con lo cual hemos puesto que si le pones pistola es especial Y luego no le hemos dado la regla de los herreruelos De descarga cerrada De que en combate son dos disparos la primera ronda de F4 Que es muy poderoso Sino que solo llevan la pistola A efectos de disparo y de aguantar y disparar ¿Vale? Son más caros que la caballería ligera Pero bueno, a ver si así dan una opción de acoso Bueno, yo creo que no va a ser una gran mejora Pero se ha pedido Y bueno, a ver si gusta En la escolta del pagador se ha hablado mucho Que el principal problema es lo fácil que es matar al pagador Pero como eso no veíamos como tocarlo de momento Lo que se ha propuesto es que Pagando aún más Puedas darle armadura de placas a la escolta del pagador Y ahí digan No, una armadura de placas Porque es algo muy raro Y los enanos y los imperiales Y nada más por culo Teóricamente los mercenarios se han vivido por todas partes Habrán matado y recogido en el campo de batalla Lo que hayan querido recoger Habrán servido a cualquier príncipe mercadero Lo que sea que se lo pueda permitir Y aparte, la armadura de placas Le llaman por ejemplo Los vampiros de Clan Dramos Sangriento Si no me equivoco O sea, tampoco es que una armadura de 4 más Sea algo tan rarísimo Si teniendo en cuenta No pueden llevar escudo Pues se le ha puesto a opcional aquí Los ingusores no sé si os lo he dicho Los guerreros enanos No podrán llevar lanza Y no podrán combinar la armadura pesa de ballesta Se ha puesto Como veréis El número os pasa también Que para meter los guerreros enanos Hace falta que haya un capitán mercenario enano También ocurriría con los enanos nórdicos berserker Pero esos se han ido ¿Vale? Y son sustituidos Ahora lo veremos Por otra unidad En los Havlings se ha propuesto Que tengan que tener al menos una opción de equipo Los ogros toro Los ogros toro Tripas duras Sueltafogos Pero ha salido que no Que no los metemos Los enanos nórdicos berserker Se han ido a la porra Y se ha pedido Yo creo que esto A ver es muy poderoso Pero por otro lado Es un libro muy malo Y además encaja con el estilo de mercenarios Muy de yunque O sea Mercenarios se supone Que deben tener Una cierta capacidad marcial Superior a otros reinos humanos Y están muy orientados Por ejemplo con los piqueros A aguantar Pero luego no tienen reglas para ello Entonces esta unidad Que es para lo que sale El jugar de los enanos Puede ayudar Vamos a meter Como singular 0-1 Y que haga falta El capitán enano Poder meter una unidad De matatrons ¿Vale? Sí, sé que es un poco loco Como veis en mercenarios Son cambios Que pueden cambiar bastante La forma de jugar O sea que es un poco peligroso Pero bueno Parece que hacía falta hacer algo Y los toros de hielo Se van fuera también Luego vienen Uf Los monstruos arcanos Que diréis Pero estos no son monstruos arcanos Sí, porque en la capa 1 Los habíamos pasado a monstruos arcanos Hemos definido la peana del Zoat Dado su perfil Es más una caballería monstruosa Que una caballería Así que esa es la peana que recomendamos Es una recomendación Habrá quien diga No, es que yo uso tal Actúa lo que tú quieras Pero a mí Lo de que cada uno ponga las peanas Que le sale del rábano Me parece que genera más discusiones Que otra cosa En el lanzagarrapatos Hemos hecho dos propuestas Esto realmente son cambios de reglas Pero es que cuando algo No se puede jugar Porque está mal hecho Directamente Pues nos hemos tomado esta libertad Veréis que a grandes rasgos Se ha puesto Que puede pivotar Como hacen las máquinas de guerra ¿Vale? Aunque ponga que no se puede mover Y luego Esto es una propuesta Que cuando yo estaba en línea Allá hace muchísimo tiempo Se acordó Y nunca se llegó a publicar Lo cual está Está muy bien El lanzagarrapatos Cuando se le acerca una unidad Tira un chequeo a dos o más Y se saca un uno Se libera Se come a los goblins Y se lanza por dicha unidad Y tal y cual Y no te explican Qué pasa luego Vale Aquí te explico Lo que pasa luego Cuando juegas el chequeo Y cargas Esa unidad no puede reaccionar No chequea a terror Ni nada O sea que es Se lo va a acampar con patatas Porque pega lo lindo Pero al principio De cualquier turno En que el lanzagarrapatos No esté trabado en combate Se retira como baja Vale bastantes puntos Con lo cual En el fondo También significa Que el otro jugador Se lleva los puntos Pero es una forma En que no puedas reaccionar Para que no pase algo ridículo Como que te acerquen Una unidad Tú te enclaras carga El otro huye Y tu garrapato se quita Mientras él se regrupa Lo típico Luego en el Titán de Game Ring Hemos quitado La necesidad del Necrotecto Porque como ya ocupa El hueco de héroe adicional Aparte del de singular Como además es un monstruo arcano Que requiere permiso Tu ponente Jugar monstruos arcanos Y además Solo es uno Por cada dos mil puntos Parecen restricciones suficientes Regimientos de renombre Hay muy poquito Que se pregunte Básicamente A petición De uno de los jugadores Del grupo Estuve releyéndome Esos artículos de cargaz Que hay ahí enlazados Bueno Que se hablaba De cómo se estaban perfilando Estas unidades Hace mucho tiempo Hay una serie de unidades Me puse a buscar Todas Estas unidades de aquí Que en general En el libro Veréis que llevan Son preslota Llevan ni peana normal Son unidades De antes De tercera edición Como teóricamente Manoscritos es de tercera octava Es dudoso Que debieran estar ahí Es verdad Que alguien dirá Ya No Las miniaturas son del 85 De antes de tercera edición Pero es que en tercera edición Todavía se podían jugar Todavía tenían reglas Estos son de tercera Si No Y lo que tú quieras Vale Al final Pues se ha sometido al grupo Es cierto Que como los regimientos de renombre Requieren permiso De tu oponente No cada uno en concreto Sino en general Jugar regimientos de renombre Según las reglas de caballeros Quien quiera usarlos Lo seguirá usando Pero en principio de base Todos estos Van fuera Si que es cierto Que al ir fuera Todos estos Probablemente en un futuro Haya que replantearse En todos los regimientos de renombre Que libros acceden En el cual es Porque hay libros Que acceden a muchísimos Y otros a muy pocos ¿Vale? Pero bueno En la misma línea Hay dos unidades Que no se han metido En manuscritos Quizá porque no tenía Ninguna regla Pero bueno Todas estas se han metido A cholón Parecía un poco raro Entonces pues Se informa ahí También se comenta Que Gilead y Fitbile Yo por lo que he visto No han tenido reglas nunca Por lo que he entendido Son de Black Library Pero no de ninguna edición Se ha preguntado Y también van fuera Y por último Se ha preguntado Sobre la peana De los hombres pájaro De Catrasa Esta pregunta Me han hecho unas cuantas veces Y claro Yo la primera vez pensé Joder Pues como Terradones Luego la siguiente vez pensé Coño Pues como Arpías Y luego ya no sabía Cual era Porque la miniatura original Venía en las Las redondas esas De plástico transparente Con el palito para arriba Entonces bueno Se ha preguntado Ha estado un poco disputado Pero nosotros recomendaremos 40 por 40 Teniendo en cuenta Que son humanos Con una unidad Quizá 20 por 20 Tendría más sentido En mi opinión Pero bueno Lo importante es poner una peana ¿Vale? O sea Ahorrarse la discusión En el futuro Es lo más importante Más allá de nada más Y para terminar Contingentes aliados Aquí solo hay 3 preguntas Se da el caso De que todas tienen que ver Con el contingente No sé Porque son unidades Tratadas antes Se propone Incluir los arqueros bárbaros Se han metido Se propone Incluir jinetes bárbaros Se han metido Y se propone Incluir los enanos nórdicos Berserkers Aquí en vez de mercenarios También se han incluido ¿Vale? Bueno Aquí está todo lo de mercenarios ¿Vale? Aquí están los regimientos De renombre Monstruos arcanos Aquí incluido lo del Escupe garrapatos Contingente aliado Y en no muertos Y en no muertos No hemos hecho Ninguna Ninguna pregunta ¿Vale? Bien Pues Me sorprendería mucho Que llevéis 2 horas Escuchándome Porque si Llevo 2 horas Aquí hablando yo solo Y vamos a pasar a cerrar el vídeo ¿Vale? Este vídeo Más que por entretenimiento Es por transparencia Así de sencillo Para que sepáis Cómo se han hecho las cosas Os doy un poquito Mi visión De por qué creo que la gente Ha votado una cosa u otra O por qué se ha preguntado Una cosa u otra Y Simplemente voy a cerrar Contaros un poco Los planes de futuro ¿Vale? Como sabréis Si Habéis seguido esta historia En los últimos tiempos La idea es hacer 3 capas La tercera capa Se pretende hacer una revisión completa De las unidades que lo merezcan Cosas como Reformar la guardia del mar Cosas como Reformar los verdugos O cualquier otra unidad Que lo requiera Sea Hacia arriba O hacia abajo ¿Vale? Un poco Pues ya digo Para fomentar Lo que entendemos Que es divertido Divertido no significa Que te vas a ser competitivo Ni que te vas a ser Súper equilibrado Pero sí que Ni las cosas sean obvias Y autoinclude Ni las cosas sean malísimas Y se excluyan siempre Y que cuando las metas Sepas que vas a perder Y solo lo hagas Cuando sabes Que quieres que te voy a meter Oye voy a jugar esto Vamos a jugar una partida Más suave Tráete algo De pachangueo De muy pachangueo Entonces La idea es hacer la fase 3 ¿Vale? Desde el principio Se dijo que la fase 1 Y la 2 La íbamos a hacer Yo me comprometí Y aquí están Me ha llevado muchísimo trabajo No solo a mí Pero sobre todo a mí Y aquí vienen ¿Vale? La fase 3 No es una promesa Es una intención Lo que sí digo Es que la fase 3 No se va a abordar Inmediatamente Hay una serie de cosas Que creo que hay que hacer Antes Y por lo tanto No veremos nada Sobre ella Pronto Creo que antes De la fase 3 Convendría Esperar unos meses A ver si hay suerte Si se puede jugar más Se puede testear Probar Ver qué tal todo esto Y iteraría un poco Las fases 1 y 2 ¿Vale? Corregir algunas cosas Que hemos puesto Cambiar costes Ver si nos hemos equivocado Algo Si falta algo Ese tipo de cosas Creo que es lo ideal Porque yo en general Prefiero tener las cosas Ya estables Pero tampoco prefiero Tampoco quiero ir con prisas Y dejar las cosas mal Por cerrarlas Lo antes posible Entonces La fase 3 Se va a tardar ¿Vale? Es lo que quiero decir No digo nada más Mi intención es hacerla O que la hagamos ¿Qué planes tenemos? Mientras tanto ¿Vale? Yo al menos Hay una serie de cosas Que creo que hay que cubrir antes Y que son prioritarias ¿Vale? Una de las cosas es Aclarar las peanas Mi intención Es hacer un documento En el que venga La peana recomendada Para cada unidad Y las peanas legales ¿Vale? O sea Manuscritos es muy ambiguo Y te permite utilizar X por X o mayor Se pondrá Pero yo pondría Al lado Una columna Con una sola O como máximo Dos tamaños de peana Recomendados ¿Vale? Para intentar Eliminar toda duda Y si Si tienes una peana Diferente Y no la quieres cambiar No la cambias Pero si vas a montar La unidad Después de que eso exista Quizá lo más recomendable Sea que metas La conveniente O la recomendada ¿Vale? Eso es una cosa Que me gustaría hacer También se me ha pedido Hacer un pequeño Suplemento De reglas de escenografía Básicas Muy sencillito Que se puede usar En torneos O cuando quieras Jugar una partida Y no te quieras Comer el coco Me gustaría hacerlo ¿Vale? También Y luego lo tercero Que bueno Aparte Me gustaría estudiar Que todavía no sé Cómo hacerlo Cómo implementar Las reglas de caballeros En Battlescrime ¿Vale? Que es una de las cosas En las que quiero invertir Algo de tiempo Y por lo que la fase 3 Va a tardar más Y por último El Cuarto proyecto Que es algo que ya os había comentado Hace mucho tiempo ya Pero que no tenía sentido Abordar hasta ahora Me gustaría hacer Unos pequeños Artículos Y vídeos Con la identidad De facción ¿Vale? En las diferentes reuniones Que tuvimos En las actas Existe Propuse Una pequeña Bueno Como una página Más o menos De definición De la identidad De facción De cada De cada uno De estos ejércitos Del tipo Pues son Tiene una gran experiencia Marcial Su comportamiento En el campo de batalla Tiene mucho que ver Con su verbo religioso Tienen buenas relaciones Con estos Realmente Lo que pretende Es ligar La sensación Que tienes Si estás dirigiendo Ese ejército En una partida En una batalla O como está pensado Para que se juegue Porque si Los ejércitos se pensaban Para jugarse De una determinada forma A la hora de diseñarse Aunque ya no se haga igual Con pues eso Su trasfondo Su perfil Sus costes Sus equipos Sus combinaciones De tropas Sus reglas raciales Una cosa Que a la hora De elegir una facción O de entender Un poco Como es Que se supone Que te tiene que transmitir Porque esto al final Es un juego Más o menos Inmersivo Que es Que es lo que Debes esperar Vale Entonces Si que me gustaría Pulir eso Que ya digo Tengo el borrador Pero hay que Hacerlo ya bien Publicarlo Para quien lo quiera leer Y también hacer Un pequeño vídeo Sobre cada una De las facciones Pues eso Para todo el que Vuelve O se quiere iniciar O lo que sea Y lo quiere entender Siempre Lo enfoco un poco Desde lo que yo entiendo Que es La base de sexta Más lo de otras ediciones Pero con la base de sexta Vale O sea Lo que digo siempre O hemos comentado Muchas veces Que Bretonnia en tercera No es Bretonnia en sexta Vale Es un trasfondo No consolidado Y lo mismo Puede pasar con otros Entonces Pues algo Hay que coger De punto medio Solo hay que construir Y hay cosas Que se quedaran fuera Así que es sencillo Entonces Como creo que esas cosas Aportan a la comunidad Y se me han pedido Y creo que pueden ayudar Me gustaría hacerlas Estoy seguro Que algún compañero También colaborará Conmigo en ello Y veremos Que se puede hacer Y cuando Vale Entonces De momento Ponemos a vuestra disposición Estas reglas de caballeros Nosotros las vamos a estar usando Y lo hacemos O sea Con total sinceridad Esto lo hacemos Por nosotros Y porque lo vamos a usar Y nos apetece Lo compartimos Con quien lo quiera usar Y quien no lo quiera usar Nos parece muy bien también Vale No es nuestro objetivo Imponerle A los demás O decir Cómo se juega bien Y cómo se juega mal Esta es la forma En que nosotros Creemos Que la experiencia Es mejor Pero evidentemente Es una cuestión De gustos Y después de dos horas De daros La chapa Pues nada Solo quisiera Agradeceros Vuestra paciencia Y deciros que Por último Ahora sí Que sé Y sabemos Que el Ineser Va a seguir revisando libros Probablemente pronto Salga ya alguno Y que habrá Algunas cosas decididas Que dejarán de tener sentido Se irán modificando Con el tiempo Vale Nos iremos amoldando a ello Pero tampoco Podríamos esperar años A que se decidan Acabar las cosas De iterar Para luego decir No nos gusta Entonces Al final El año pasado Decidimos tomar el toro Por los cuernos Nos hemos puesto a ello Y aquí están los frutos Muchas gracias A todos los que nos habéis Mandado vuestras opiniones Vuestras ideas Vuestros criterios Os recuerdo Que nos podéis escribir A leyendasenminiatura Arroba gmail.com También podéis dejar Comentarios En este vídeo En el propio blog Si queréis Y que tenemos un discord En el que también Nos podéis comunicar Con nosotros Así que nada Lo dicho Muchas gracias Por toda la colaboración Por seguirnos En este canal Esperemos que siga Esperamos seguir creciendo Y seguir compartiendo Warhammer Fantasy Y todas las cosas Que hacemos Con cada vez más gente Y que la disfrute Hasta pronto